hola qué tal amigos cómo están espero que todos ustedes se encuentren muy bien de vez en cuanto me encanta saludarlos personalmente independientemente de intentar contestar todos sus comentarios muchísimas gracias por acompañarme en cada emisión y sobre todo muchas gracias por aceptarme en cualquier tipo de actividad que hagas quiero aprovechar rápidamente para mandar un fuerte abrazo a nuestros amigos de guadalajara zacatecas puebla toluca quintana roo yucatán chiapas tijuana baja california eeuu perú panamá argentina etcétera muchísimas gracias por acompañarnos les mando un fuerte abrazo con todo el corazón en la recopilación de hoy hablaremos sobre temas bastante interesantes desde personas que intentan buscar nuevas emociones y lamentables finalmente terminan quitándose la existencia personas que por realizar compras por internet adquieren productos completamente aterradores también hablaremos de muñecos que han sido encantados para una finalidad y de visitas a casas que contienen demonios que nunca imaginarías así que sólo me queda preguntarte están listos para esto como en todas las cosas que el ser humano hace o inventa siempre hay extremos sobre sus beneficios o desventajas el internet en la actualidad nos permite hacer cosas que nunca creímos posibles o que sólo veíamos en las películas de ciencia ficción más estrambóticas desde muy joven me maravillaba con los avances tecnológicos y ansiaba avanzar lo más rápido posible para descubrir qué sacarían las empresas dado que me encontraba tan ensimismado con el tema les informé a mis padres que estudiaría una carrera en tecnología o comunicaciones estuve con la cantaleta de que haría esto o aquello de que inventaría máquinas asombrosas o dispositivos increíbles en cuanto pudiera estudiar sin embargo cuando llegó el momento de formarme como ingeniero en sistemas computacionales el hartazgo académico fue más grande que mis ingenuos anhelos infantiles en cuanto comprendí el funcionamiento de las cosas éstas perdieron su encanto durante la universidad fui consciente de que la evolución tecnológica no depende de un científico ni de soñadores como yo sino de lo que les convenga a las figuras más influyentes del mundo para darle acceso al resto de la sociedad si necesitan información confidencial abren una red social y la gente les otorga sus datos de manera voluntaria así pues me dediqué a estudiar a saber a conocer y a prepararme para conseguir un trabajo que me permitiera retribuirle el apoyo a mi familia y vivir cómodamente con 26 años un contrato de planta firmado para una empresa de comunicaciones digitales y un modesto departamento con el enganche cubierto una tarde me senté frente a la televisión y sentí que el peso del fracaso me estaba aplastando no sé por qué pero me pareció que traicioné a mi niño interior en lugar de inventar alguna cosa asombrosa pasaba el día sentado frente a una computadora destrozándome la espalda y aniquilando mis ojos debido al brillo de la pantalla me imagino que fue esa crisis la que me obligó a buscar una manera de ponerle emoción a mis días me urgía experimentar algo que me confirmara que seguía vivo y que valía la pena existir estoy seguro de que esa no es la mejor justificación posiblemente sólo estaba deprimido e hice la primera tontería que se me vino a la mente a veces terminaba mi trabajo temprano y me sobraba tiempo para perderlo en la red en esas ocasiones anduve navegando con el objetivo de hacer alguna compra que llenar el vacío en mi pecho leí reseñas de libros populares y analicé innumerables piezas coleccionables que podrían verse bien en mis repisas no obstante nada me convencía del todo para esos momentos el hartazgo que sentía era tan grande que no lograba concentrarme en nada siempre estaba de malas le contestaba de forma brusca a mis compañeros y me alejé de mi familia de repente tenía momentos lúcidos y comprendía lo ridícula que estaba haciendo mi conducta pero luego volvía a lo mismo en una de esas le conté a un amigo que estaba buscando algo para entretenerme y que no lograba toparme con nada relevante él me sugirió varias páginas donde vendían antigüedades y objetos con historias tétricas pero también me recomendó echar un vistazo a los bajos mundos o sea meterme a la deep web en los siguientes días anduve revisando varios sitios de aspecto fraudulento y cuando agoté mi energía descargué una aplicación con la que podía acceder a la red profunda esa donde no son necesarios los nombres direcciones ip u otros datos que permitan ubicar a la gente para empezar teclea en la casilla principal cosas interesantes para comprar y obtuve miles de resultados me asombró la cantidad de elementos ilegales que se ofertaban ahí por ejemplo material íntimo sobre prácticas inimaginables algunas que rayaban en lo criminal también sustancias y herramientas para gente no tan amable softwares maliciosos o servicios profesionales poco convencionales como hackeo o entrega de historiales médicos entre más descendía por la lista más me intrigaban las ofertas pero ninguna me llamaba la atención por completo entonces llegué a un enlace cuyo encabezado decía muñecos diabólicos abrí la página y se desplegó entre mis ojos un catálogo de juguetes que prometían cargar consigo a un demonio o espíritu maligno a lo largo del espacio había letreros que decían adquiere tu muñeco cuanto antes y agrégale a tu vida la emoción que necesitas me pareció que la página me estaba espiando ya que ofrecía exactamente lo que yo buscaba deslicé la barra de navegación con el propósito de seleccionar mi pedido y noté que disponían de una extensa colección de juguetes estrafalarios con aspecto siniestro en donde cada uno era más horrendo que el anterior durante dos horas estuve tratando de tomar una decisión solo que no lograba interesarme por completo en ninguno de los productos unos eran repugnantes a la vista pero decían cosas como fue encontrado en un cementerio estaba a punto de rendirme cuando me cautivo un payaso sonriente con la boca y los ojos bordeados de color blanco una brillante nariz roja y mejillas sonrojadas su cara no poseía un solo rasgo que delatar a la maldad que lo acompañaba lo único extraño era que su traje se veía manchado de alguna sustancia con tonalidad rojiza y sostenía entre sus manos un globo de color negro con forma de corazón en la descripción decía que esa dulce figura infantil fue encontrada en la casa de un asqueroso hombre que se llevaba a los niños menores de 10 años y la usaba para entretenerlos mientras preparaba las cosas espantosas que solía hacer con ellos al principio el tema me pareció repugnante y cerré la ventana pero conforme fui viendo otras alternativas me di cuenta que era la que más se acercaba a mis intereses seleccioné el payaso lo puse en el carrito virtual y presioné el botón de pagar en esa página no me preguntaron cuál era mi nombre ni apellidos se abrió una ventana emergente con una casilla para poner el número de tarjeta el código de compra y la dirección de entrega nada más de inmediato me llegó una notificación de mi banco en la que me alertaban por un pago sin concepto pero como yo sabía plenamente de qué se trataba lo pasé por alto y me senté a esperar cabía la posibilidad de que me estafaran pero la transferencia no fue muy alta si al final la aventura concluía en un fiasco no habría perdido gran cosa y si tendría una anécdota por contar fui estafado en la deep web sin embargo al cabo de tres días al llegar del trabajo encontré frente a la puerta de mi departamento una caja forrada de negro al verla sentí un escalofrío como si de aquel cuadrado misterioso emanara alguna energía maligna claro que también me emocioné sabía lo que guardaba en su interior entré con el paquete y lo abría el tiempo que mis manos temblaban pocos minutos más adelante sostenía entre mis manos al payaso que compré esa misma semana en general se trataba de un juguete común pero la mancha de su ropa se veía demasiado sospechosa estaba tiesa y en cuanto la toqué saltaron algunas esquirlas negruzcas como si se tratara de verdadera sangre seca la caja donde llegó mi entrega no tenía un solo indicio que revelara quién la envió pero sí contenía una hoja en la que se leía gracias por adquirir un muñeco diabólico si quieres acelerar la experiencia dale la bienvenida a tu casa por unos segundos dudé luego me dije no es lo que quería agarré el juguete lo miré a la cara y susurré desde este momento mi casa es tu casa puedes hacer aquí lo que quieras no sé qué esperaba si deseaba que aquella cosa flotara y saliera un diablo monstruoso de su interior pero lo cierto es que no pasó nada lo puse en una de las repisas y continué mi noche como de costumbre a las 7 hice ejercicio a las 8 cené algo ligero y a las 9 me acosté para mirar un rato la TV e ir quedándome dormido la primera cosa extraña que ocurrió en mi hogar fue sencilla no apagó la televisión para dormir pero cuando abrí los ojos la pantalla estaba negra y el control continuaba debajo de mi almohada sin posibilidad de haberse activado por accidente me fui a trabajar y cuando estaba cerrando la puerta miré hacia el interior concretamente hacia la repisa donde yacía el payaso el cual conservaba la misma posición en la que lo dejé mi jornada laboral fue aburrida salí a la misma hora y para hacer algo distinto pasé a visitar a mis papás volví al departamento a eso de las 7 y lo hallé tan impecable como de costumbre no obstante cuando me dirigí a la regadera encontré mi cepillo dental en el suelo lo levanté como si nada y lo puse en su lugar en esos momentos no pensé que se tratara de un evento paranormal desatándose en mi casa ni siquiera me detuve a reflexionar al respecto tan solo seguí con mi vida y ya la segunda noche no ocurrió nada raro tampoco el segundo día pero la tercera velada desde que compré el muñeco tuve una pesadilla horrible estaba acostado en mi casa podía ver todo a mi alrededor y una fuerza antinatural impedía que me moviera o hablara lo único que podía hacer era girar los ojos y producir sonidos sordos con la garganta estuve así por un buen rato hasta que la puerta de mi habitación se abrió y se asomó el pequeño payaso sentí un miedo intenso estaba seguro de que se trataba de un muñeco cualquiera una patraña para conseguir dinero fácil y no concebía lo que mis ojos veían el juguete se arrastró con torpeza desde el portal hasta mi cama y escuché como saltaba para aferrarse a la colcha noté los desesperados movimientos que efectuaba para escalar por la tela y luego de unos minutos vi que se asomaba por el borde mis ojos se encontraron con los suyos y confirmé lo que me temía se veían distintos demasiado reales e inyectados de sangre carecían de toda ternura y mostraban una ferocidad inhumana el payaso siguió moviendo sus diminutas extremidades después maniobró para subir por mis piernas a fin de llegar a mi estómago una vez ahí usó la varita que sostiene su globo y empezó a pincharme el abdomen hasta que brotó algo de líquido no lo podía creer un dolor espantoso me torturaba y yo no lograba abrir la boca para pedir auxilio las manos y las piernas tampoco me respondían me vi condenado a soportar la manera en la que aquel juguete maldito se reía y me picaba por razones fuera de mi comprensión en dado momento sentí como se rompía mi piel y el payaso metía su mano de plástico para retorcer lo que haya dentro con malicia fue justo en ese instante cuando no pude más el dolor era demasiado y perdí el conocimiento se suponía que estaba soñando pero incluso dentro de la macabra fantasía mi mente colapsó abrí los ojos cuando sonaba la alarma para ir al trabajo me levanté como un resorte y salí de la cama jadeando igual que lo hace un perro al terminar de correr encendí la luz y contemplé mi habitación vacía ordenada y en calma solo la cama se hallaba revuelta como si me hubiera estado moviendo con brusquedad durante la noche nada se hallaba fuera de lugar sin embargo cuando palpé mi abdomen experimenté un dolor chocante levanté rápidamente la camiseta de mi pijama y descubrí que tenía un moretón espantoso el cual no estaba ahí antes de acostarme corrí a la sala en la repisa permanecía el muñeco pero fui consciente de una cosa estaba inclinado hacia la izquierda yo lo coloqué recto y mirando al frente el corazón me latió muy fuerte me sugestioné de forma delirante agarré el juguete lo metí en una bolsa y lo puse en el bote de basura como de costumbre me preparé para salir tomé un baño y desayuné antes de las 8 de la mañana cargué con el basurero salí de mi departamento y pasé al viejo depósito donde vertí los desechos ya me estaba alejando cuando un pinchazo de inseguridad me llevó a revisar si había sacado todo lo que debería revolví un poco entre las porquerías que acababa de tirar y noté que en la bolsa no estaba el objeto que pretendía eliminar regresé corriendo a mi casa tenía un miedo atroz de abrir la puerta y ver al payaso en la repisa pero no fue así para mi sorpresa y horror lo encontré debajo del sofá aplastado en una rendija donde no era posible meter más que una pantufla delgada dado su reducido espacio lo saqué torcido con el globo magullado casi estropeado y él me devolvió una mirada dulce inocente tal como se la dibujaron en la fábrica de donde salió me lo llevé en la mano y lo aventé al contenedor para que un camión recolector lo sacara de mi vista en el trabajo estuve incómodo me dolía mucho la zona abdominal y los analgésicos hicieron poco efecto cuando salí me dirigí a mi hogar y conforme me acercaba un temblor se iba apoderando de mis rodillas ¿qué iba a hacer si al empujar la puerta encontraba al payaso de nuevo? abrí la entrada con temor y me asomé igual que un ladrón el recinto estaba tranquilo encendí la luz y suspiré con alivio el horrendo juguete no se veía por ningún lado revisé cada rincón y luego me dejé caer satisfecho en el sillón no estaba y seguramente no lo vería jamás abracé la tranquilidad como si se tratara de la casa más valiosa de mi existencia sin embargo cerca de las 9 de la noche alguien tocó mi puerta al asomarme por la mirilla noté que se trataba de una vecina cercana y abrí sin cuestionarlo apenas me asomé observé que la mujer entre sus manos llevaba al payaso lo tendió hacia mí y me dijo encontré tu muñeco no lo vuelvas a perder acto seguido se dio la vuelta sin despedirse y me dejó parado con la boca abierta un escalofrío me recorrió de pies a cabeza sentí que se me erizaba cada vello de mi cuerpo e hice a majo de arrojar a la maléfica figura lo más lejos posible no obstante mi mano permaneció inmóvil me quedé paralizado por varios minutos tampoco lograba apartar la mirada del diminuto juguete me parecía increíble que siendo así de pequeño estuviera poniendo de cabeza mi mundo pasé más de 10 minutos en un estado de ensoñación mezclado con asombro después entré a mi casa y puse al payaso en su repisa mis movimientos se sentían raros percibí en mi cabeza impulsos ajenos incluso consideré que algo me estaba controlando pero me dejé llevar hoy en día sigo sin comprender lo ocurrido pues tomé un baño y me acosté a dormir no tuve pesadillas ni recibí ataques pero en medio de mis sueños oía voces raras guturales similares a los gruñidos de alguna bestia embravecida a pesar de que en algunos momentos quise abrir los ojos no lo conseguí apenas sonó mi alarma abrí los párpados y mis ojos se encontraron con un destrozo inmenso la televisión yacía en el piso partida en dos los muebles estaban volcados mis buros se encontraban de cabeza y su contenido lucía esparcido por la habitación salí al recibidor para contemplar mis sofás hechos jirones los trastes de la cocina formaban montículos de fierro retorcido de vidrio roto o cerámica fragmentada la pérdida económica de ese evento ascendería a unos 50 mil pesos no obstante en esos momentos mi mente solo podía pensar en una cosa mientras mi casa estaba siendo destruida yo dormía de manera plácida ajeno a lo que se hubiera estado moviendo a lo largo y ancho de mi humilde morada me giré con lentitud hasta ver de frente la repisa del payaso era la única que permanecía en su lugar lo escudriñé y me pareció que la sangre de su ropa lucía más rojiza como si estuviera fresca imaginé muchas cosas me vi desvivido dentro de mi propio departamento pudriéndome en la soledad de esas paredes o sobrepasado por la situación hasta perder por completo mi raciocinio gritándole a algo que no conseguía ver aunque yo mismo le di permiso de invadir mi espacio anhelé que mis padres tocaran la puerta para correr a sus brazos y que se encargaran de eliminar al insoportable juguete que compré en un arrebato de ignorancia por desgracia nada de eso pasó esa cosa y lo que lo acompañaba me tenían a su merced me volví a sentir adormecido sin embargo ahora puse resistencia y no entiendo por qué comencé a rezar dentro de mi mente esa acción que alguna gente considera ridícula en la actualidad me ayudó a librarme de la fuerza diabólica que emanaba del muñeco corrí a mi cuarto saqué una mochila y volví a la sala una vez ahí sin dejar de recitar las oraciones que aprendí durante la infancia lancé al perverso monigote al fondo de la bolsa y abandoné mi piso a toda prisa corrí por casi seis calles sin permitir que nada ni nadie obstruyera mi camino e ignoré a varias personas que intentaron detenerme con el pretexto de venderme diversos productos o avisarme que el semáforo estaba a punto de cambiar de color casi me atropella una camioneta de grandes dimensiones antes de arribar a mi destino pero al final conseguí llegar a la iglesia y entré sin pedir permiso en cuanto puse un pie en el terreno sagrado mis piernas se acalambraron dentro de mi cabeza escuché un grito agudo y extraños chillidos entre los que descifré las palabras no hice caso me obligué a seguir en los escalones de la capilla caí de rodillas por lo tanto me arrastré para alcanzar el altar a pocos metros de un enorme cristo crucificado el sacerdote del recinto salió por una puerta lateral y emitió un alarido al verme el hombre de unos 60 años acudió a mi auxilio no obstante en cuanto me tocó saltó hacia atrás y me exigió decirle qué me pasaba entre balbuceos y lágrimas le conté que hacía unos días compré un muñeco y ahora no dejaba de atormentarme al principio su rostro me dedicó una mueca de incredulidad pero me confesó que percibía una energía maliciosa e indescriptible cuestión que le indicaba la veracidad de mis insólitas palabras acudió al altar y extrajo una botella de vino luego me observó de un modo misericordioso y me dio a beber un trago en cuanto el líquido bajó por mi garganta sentí que mi cuerpo se liberaba de unas gruesas cadenas invisibles fui capaz de levantarme y logré soltar la mochila tras recuperar el dominio de mi ser me hinqué y pedí perdón acepté en voz alta mi error y rogué que el suplicio se acabara me arrepentía de haber sido tan necio e insensato como para retar a seres sobre los cuales no poseía el más mínimo dominio el sacerdote me dejó hablar mientras preparaba algunas cosas un sirio de color blanco agua bendita una hostia consagrada y una biblia con hojas doradas en cuanto me callé aquel religioso comenzó una letanía sagrada frente a una mochila donde permanecía el payaso y una vez que terminó de recitar las palabras de la santísima escritura comió la hostia más adelante me indicó recoge esa cosa y sígueme por supuesto que me negué sin embargo él me dijo que el espíritu del muñeco ya no podría tocarme recogí la mochila con apenas dos dedos e inicié una caminata que desembocó en las cocinas del lugar dado que se trataba de una vieja construcción todavía poseía chimeneas y fogones antiguos mismos que estaban activos debido a que los trabajadores pronto prepararían el almuerzo el cura sin despegarse de la biblia ni del sirio me indicó que pusiera la bolsa en la chimenea y lo hice de inmediato al estarse quemando el payaso parecía retorcerse se oyó un crujido inaudito que subió por las paredes de la iglesia y retumbó en el campanario en mi mente se proyectó una imagen horrible una criatura sin piel que se retorcía entre las llamas y me pedía que la sacara para que volviéramos a casa claro está que me mantuve inmóvil y dejé que la madera ardiente limpiara mi más grande error en cuanto las brasas consumieron todo el plástico y tela que constituían al payaso el sacerdote me tomó de las manos y me miró a los ojos enseguida me dijo hay cosas con las que uno no debe jugar parece ser que viniste a tiempo pero las fuerzas del mal no perdonan son capaces de cobrarle al ser humano un precio muy alto por su insensatez espero que pienses muy bien las cosas antes de que consideres hacer algo como esto otra vez quizá no vas a salir limpio o incluso con vida dentro de la edificación consagrada a dios le pedí disculpas una y otra vez al hombre luego le agradecí y le di el dinero que llevaba conmigo y nos despedimos antes del mediodía recuerdo que el cura me acompañó a la puerta de la capilla y yo caminé por un tramo abierto a fin de llegar a la calle en cuanto mi pie tocó la banqueta exterior mi celular comenzó a sonar ni siquiera recordaba que lo tenía conmigo lo saqué y vi que se trataba de mi mamá apenas respondí supe que algo andaba mal escuché su llanto descontrolado la desesperación la hacía hablar de forma atropellada a pesar de eso entendí lo que trataba de comunicarme mi padre acababa de tener un grave accidente desde la iglesia corrí nuevamente para llegar a la avenida y tomé un taxi urgí al chofer para que me llevara a la casa de mis padres y bajé a la carrera después de hacerle una transferencia bancaria ya que no llevaba efectivo no tuve que tocar el timbre la puerta estaba abierta y mi mamá se balanceaba en una silla del comedor le pedí que me contara lo que había pasado y ella solo atinó a darme su celular había un video abierto le puse reproducir y observé que la cámara enfocaba la televisión específicamente un noticiero los presentadores hablaban de un grave accidente automovilístico en el que al parecer solo murió una persona las cámaras enfocaron el evento y aunque la camioneta se hallaba aplastada por haberse impactado contra la base de un puente peatonal reconocí que se trataba del vehículo de mi padre en el asiento del copiloto desde lejos se veía el cuerpo lánguido de una persona pero el canal de inmediato le puso una mancha borrosa no se percataron de que durante un segundo enfocaron el rostro del infortunado por eso pausé la indeseable grabación y fui buscando cuadro por cuadro para eliminar toda la incertidumbre me costó un poco de trabajo pero al final logré encontrar una toma en la que se veía con claridad a la persona que conducía al mismo tiempo el teléfono se deslizó de mis manos y un vapor colosal me hizo temblar el hombre que me dio la vida tenía la cara torcida y llena de líquido rojo no obstante toda aquella mancha se esparció por su rostro de modo que parecía estar maquillado como un payaso la policía nos contactó horas después y ese fue el inicio de un largo proceso burocrático en determinado momento nos mostraron un video en el que mi padre va manejando y suelta el volante sin más como si de repente hubiera perdido el control de su cuerpo lo sepultamos varios días más tarde y sostuve a mi padre por horas cada que veía sus mejillas mojadas me daban ganas de confesarle lo que hice y también que yo era culpable de que su amado compañero ya no estuviera con ella mas no tuve el valor suficiente para hacerlo tal como dijo el sacerdote la maldad cobra con intereses lo que uno hace por necedad y yo cargaría con un castigo terrible el remordimiento la culpa y el secreto de lo que causé por no valorar la maravillosa vida que tenía a francisco le daban miedo muchas cosas pero también le encantaba sentir la adrenalina que genera estar en algo desconocido misterioso y peligroso en su juventud quiso ser cineasta pero la vida lo llevó por caminos muy diferentes terminó estudiando administración de empresas y eso lo recluyó en una oficina de 4x4 donde 8 de los 16 metros disponibles se hallaban ocupados por archivadores repletos de carpetas polvosas que en el día menos esperado le ordenarían revisar y concertar en informes resumidos si bien no le pagaban mal él seguía soñando con dedicarse a algo que le permitiera vivir su vida al máximo y dejar de asfixiarse con las corbatas abstractas que debía usar cierto día Paco como le decían sus amigos más cercanos rompió la rutina y en lugar de volver a su casa después del trabajo decidió irse caminando hasta la parada del autobús y tomar el transporte público la tarde pardeaba y una agradable brisa le acariciaba el rostro como un augurio positivo subió a una unidad limpia pero algo avejentada se sentó en la última fila junto a la ventana y dejó que el chofer lo acercara a su domicilio no pretendía vivir su aventura más grande en un camión de 20 años de antigüedad sin embargo esperaba que se demorara lo suficiente como para que su esposa lo riñera un rato y luego se reconciliaran en la alcoba antes de dormir el trayecto planeado era de media hora Francisco observó las calles de la ciudad y todo lo que albergaban basura ratas vendedores ambulantes y un sinnúmero de coches dentro de los cuales iba gente igual de aburrida que él en cada semáforo subía a alguien a ofrecer pulseras de san benito para ahuyentar la envidia y romper brujerías llaveros con forma de unicornio o juguetes que pondrían en jaque la imaginación del comprador Paco recibió todos los artilugios mas no compró ninguno se los devolvía al comerciante en cuanto dejaba de explicar su funcionamiento cuadra a cuadra se acercó a la calle donde debía bajar no obstante en la penúltima esquina subió una niña de aspecto desarreglado con el cabello enmarañado y la ropa sucia ella le entregó a cada pasajero un papel y luego bajó sin decir una sola palabra el oficinista la observó descender y hacerle la parada al camión que iba detrás hasta ese momento no había revisado el folleto que le dio la chiquilla pero cuando lo hizo se quedó sin aliento dentro de dos semanas se llevaría a cabo un campamento con temática de terror a las afueras de la ciudad en los campos de una hacienda en el recuadro de papel explicaban que ya no tenían boletos disponibles pero necesitaban fotógrafos con o sin experiencia se les ofrecía la entrada gratis comida sencilla y una paga simbólica en ese momento francisco tuvo una revelación estaba por cumplir 35 años su trabajo era tedioso su existencia resultaba aburrida sus hijos pronto entrarían a la adolescencia y lo dejarían de lado su vida romántica se quedó en algún rincón de los años anteriores y aunque amaba a su esposa lo más candente que compartían era algún encuentro de 5 minutos antes de que los chicos llegaran de la escuela o algunas caricias por la noche en completo silencio eso y muchas cosas más se le apelmazaron en la mente mientras veía el volante del evento y más temprano que tarde tomó una decisión no podía ir al campamento como asistente así que ingresaría como fotógrafo y capturaría el rostro del terror como nunca nadie lo hizo con el anochecer cayendo guardó el folleto en su mochila y bajó del autobús su esposa lo recibió como si nada ni siquiera preguntó por el coche solo le urgió para cambiarse para cenar en familia y poderse ir a acostar otra noche aburrida después de un asqueroso día Paco cenó sin embargo la comida no le supo a nada al amanecer salió de su casa y volvió a tomar el autobús ya que su vehículo seguía en el estacionamiento de la empresa en cuanto arribó al edificio grisáceo de 10 pisos se desplazó a la quinta planta e inició los trámites para ausentarse tres días viernes sábado y domingo dentro de dos semanas fecha en que se llevaría a cabo el campamento para su sorpresa la encargada de recursos humanos le dio visto bueno pues tenía mucho tiempo sin recibir vacaciones con la seguridad de que podría tomarse el fin de semana llamó al número plasmado en el volante y se ofreció como fotógrafo excelente amigo ya solo nos faltabas tú le dijo la voz femenina tras escuchar que quería participar en el staff dame tu nombre número de teléfono correo electrónico y dirección completa en cuanto respondió a aquellas preguntas el emocionado administrador volvió a su escritorio y continuó con su trabajo se alineó a la rutina y contó cada segundo hasta que llegó un jueves ese en el que volvería a casa antes de cumplir uno de sus más grandes anhelos participar en una aventura que lo hiciera sentir vivo poco antes de la fecha le informó a su esposa lo que planeaba hacer ella se horrorizó porque eso significaba una reducción en su pago quincenal pero cuando le explicó que lo cubrirían por concepto de vacaciones le dio un beso en la frente lo dejó tranquilo y continuó con sus labores Francisco libre de objeciones preparó una mochila con una muda de ropa y algunos artículos que consideró pertinentes cosas de higiene personal y analgésicos más tarde durmió con trabajo pues la emoción de lo que pronto viviría mantenía su cerebro activo estuvo cavilando por horas sobre lo que podría ver hacer y cómo usaría el lente para tomar las fotografías más impactantes esas que tapizarían los periódicos y revistas para el lunes en cuanto llegó el viernes lo que necesitarían su esposa e hijos le dejó de importar salió temprano para comprar barritas energéticas chocolates panecillos empaquetados y dos botellas de agua de litro y medio imaginaba que en el lugar habría insumos pero no quería pasar hambre ni sed en punto de las tres después de comer junto con su familia y explicarles a sus hijos por quinta vez que no podían ir debido a que el evento tenía restricción para menores de edad Paco salió de su casa y se dirigió al domicilio que le indicaron se trataba de una especie de bodega en la cual los organizadores almacenaron una cuantiosa cantidad de cosas que se utilizarían en el evento desde reflectores pantallas eléctricas y ropa hasta refrigeradores con alimentos sellados al vacío a francisco lo dejaron pasar luego de cotejar sus datos y confirmar su identidad con una credencial vigente luego tuvo que esperar cerca de una hora al lado de otros 25 hombres transcurrido ese lapso se presentó una mujer de unos 30 años bajita vestida con jeans y una playera negra que decía campamento aterrador en letras blancas pero salpicadas de sangre la joven se presentó como Patty la encargada de los recursos audiovisuales por lo tanto sería su jefa les entregó dos playeras iguales a la suya así como una caja pequeña al abrirla Paco descubrió que se trataba de su cámara usarán este equipo para capturar todo lo que sea posible les explicó busquen escenas estremecedoras esas que quisieran ver en la televisión o en los periódicos si estuvieran hablando sobre un evento como el nuestro por supuesto no deberán interferir con el disfrute de los asistentes no podrán participar en las dinámicas preparadas pero estarán cerca de la gente para inmortalizar sus reacciones y disfrutar de las representaciones o conciertos la mayoría de los actos ocurrirán de noche y de día la gente podrá descansar ustedes también vayan a la carpa número 5 y ahí podrán comer beber cambiarse o dormir si hay alguna duda o requieren asesoría por favor búsquenme en la primera carpa por último durante 3 jornadas su trabajo va a ser al menos 200 fotografías o videos susceptibles de aprovechar en publicidad le sugiero recopilar las que puedan y depurar las tomas borrosas los videos movidos y todo aquello que no sea funcional para una u otra razón ¿alguna pregunta? un joven preguntó cómo irían al baño y le especificaron que en el predio habría sanitarios y regaderas portátiles disponibles para uso público otro cuestionó sobre el pago y escuchó con alegría que el total triplicaba su sueldo normal a las 8 de la noche con todo listo los trasladaron en un microbus y descendieron un par de kilómetros más adelante ahí vieron un campo muy amplio rodeado por una barda alta y tapizado de carpas en las que colgaban luces de colores o banderillas con el logo estampado en su uniforme en medio del área destacaba un escenario y este estaba rodeado por juegos mecánicos con creativos nombres el clásico dragón tenía un cartel que decía abismo del diablo y unas sillas giratorias que anunciaban como torbellino maldito era un verdadero festival del horror francisco sintió una emoción indescriptible como si hubiera entrado a su verdadero hogar y a su genuina familia en cuanto le dieron el visto bueno ingresó a las instalaciones y se puso a recorrer el área nunca imaginó la cantidad de personas que se hallarían ahí intentó hacer una estimación y concluyó que la convocatoria reunió a cerca de 3.000 amantes del terror ellos eran como él aunque algunos rayaban en lo absurdo varias personas se movían por el terreno con la vista fija en el cielo como hipnotizados sin prestarle atención a las atracciones ni a las carpas con juegos a ese tipo de asistentes los ignoró se dedicó a tomar fotografías que mostraran acciones concisas capturó a mujeres y hombres disfrazados le gustó mucho la imagen de una joven vestido de novia ensangrentada que sostenía una herramienta para cazar evitó revelar lo que estaba usando para romper globos en una pared se veía tan feroz que prefirió jugar con el lente y omitirlo en varias ocasiones los noctámbulos con los ojos abiertos interrumpieron sus tomas pasaban como bestias no parecían prestarles atención a las labores de paco pero se atravesaban una y otra vez esa noche nadie durmió la gente jugó los fotógrafos glorificaron sus rostros una banda de rock ejecutó un concierto mundano a las 3 de la mañana y un ejército de zombies atacó a los somnolientos asistentes antes del amanecer solo escapó a la invasión un muchacho llamado Andrés quien se ganó un paquete de mercancía conmemorativa y una placa dorada con su nombre grabado con la llegada del alba los visitantes agotados por una noche llena de emociones se dirigieron a la zona oeste donde alineaban sus casas de campaña a mitad de un bloque de copiosos árboles ahí se dispusieron a dormir algunos trabajadores del campamento volvieron a sus casas para recuperar energía otros llegaron para comprobar las instalaciones reabastecer suministros o limpiar la zona los fotógrafos se fueron a la quinta carpa con el propósito de descansar casi todos cayeron rendidos sobre las colchonetas que les otorgaron pero Paco se puso a revisar su cámara las tomas en el dispositivo electrónico eran excelentes con un asombroso manejo de luces y sombras como si Francisco fuera un profesional tenía mujeres y hombres en poses malévolas o padeciendo un terror inconmesurable mientras los juegos mecánicos los hacían girar sin piedad le gustaron casi todas las escenas sin embargo tuvo la mala suerte de que un tipo disfrazado de monje con la capucha puesta y cubierta de suciedad se colara en más de 25 fotos le pareció curioso que siempre estuviera al fondo como acechando pero supuso que quizá ese era su papel en el evento y solo borró aquellas en donde lucía totalmente impertinente el resto formaría parte de un compendio de imágenes extraordinarias estaba tan emocionado que no se dio cuenta de cuando se quedó dormido solo comenzó a deambular en la feria y notó que en ese lugar flotaban diversas esferas grisáceas de las cuales salían tétricos lamentos uno de esos objetos se fue acercando hasta que él pudo tocarlo extendió la mano y acarició una superficie gaseosa que se difuminó al contacto con sus dedos luego un torbellino de imágenes lo sacudió un monje estaba tirado en el suelo y una decena de personas le lanzaban piedras una chica lo señalaba y no dejaba de llorar estrujaba su ropa como si estuviera en peligro de desprendérsele las piedras se volvieron más grandes hasta que una de ellas impactó lo que había dentro de esa capucha y le fragmentó la nariz las cosas no quedaron ahí un hombre trajo una roca enorme y se la dejó caer el líquido que salió salpicó la tierra y también se manchó con materia gris esa escena se amplió y Paco notó que el lugar se parecía al área del campamento pero en un tiempo lejano y antiguo la voz de Patty lo sacó del mundo onírico ya era hora de volver a trabajar el administrador abrió los ojos desorientado maldijo en voz baja por haber tenido esa pesadilla pero también se alegró porque sintió el corazón desbocado era justamente lo que quería tomó una ducha rápida en el área de aseo comió junto con los demás y entregó su cuota de trabajo con una sonrisa de satisfacción en la revisión rápida del material la encargada lo felicitó porque sus imágenes eran las mejores a Francisco el ego se le subió a la cabeza percibió que sus venas se llenaban de un poder inmenso mas no dijo ni hizo nada decidió guardar su júbilo para sí mismo en el exterior se mostró como un buen empleado y dibujó una tenue sonrisa antes de irse para que otro se sentara ante la joven en punto de las 7 de la noche los asistentes que descansaban no dormían se reactivaron para tomar un baño maquillarse otra vez o disfrutar de los aperitivos que el evento les ofrecía dedos de salchicha bañados en fluidos rojos hamburguesas con el pan de color negro carne asada en las llamas del infierno o sangre fresca con sabor a flores de jamaica entre otras cosas en el instante en el que Paco se dirigió al área pública se fijó en que los noctámbulos no se hallaban por ningún lado y le pareció agradable ya que siendo sincero le cayeron muy mal el hombre se puso manos a la obra con el suave fulgor del atardecer se dio cuenta de que las personas adquirían un misticismo especial los disfraces lucían más amenazantes y realistas sin embargo de forma inevitable cayó la noche en medio del escenario para espectáculos comenzó a brotar una nube de humo blanco tras el cual apareció una mujer espectral su presentación hacía alusión a la famosísima llorona pero por si alguien tenía duda de su identidad emitió un doloroso alarido llamando a sus hijos Paco observó la escena con los ojos llorosos luego se estremeció con el tétrico grito levantó la cámara y capturó a la actriz como si de una revelación siniestra se tratara bajó la cámara y sintió un escalofrío acababa de echar un vistazo al frente y ahí no había más que espectadores de espalda disfrutando el espectáculo sin embargo ahora sus ojos podían percibir al molesto monje del día anterior y a varias personas caminando sin rumbo con los ojos puestos en el cielo y el cuello inclinado no lo podía creer bajó la mirada para revisar su última fotografía y tal como lo especuló en esa imagen tomada segundos antes no estaba aquella gente la sensación de agua helada resbalando por su espalda le puso los pelos de punta mucho más porque el obrego monje parecía mirarlo con insistencia paco meditó en qué hacer pero un instinto primitivo lo obligó a darse la vuelta para ir hacia el lado contrario dejó atrás el escenario junto con la función donde un jinete vestido de negro acababa de reemplazar a la llorona y estimulaba las ovaciones de los espectadores más allá del terreno central se extendía un paraje boscoso en el cual trajinaban diversos empleados parecían estar instalando luces rojizas como de emergencia y pequeñas bocinas capturó una foto pensando en que una u otra toma de los trabajos podría usarse para mostrar el arduo trabajo de los organizadores enseguida se acercó a preguntar para qué era aquello es el último evento para mañana como lo de los zombies de ayer pero a la gente los va a estar persiguiendo un tropel de desvividores pueden defenderse con balas de pintura sin embargo eso solo paralizará al enemigo 10 segundos y deben encontrar 5 llaves el que lo logre se gana el trofeo del campamento además si el malo te pinta de rojo estás acabado la ventaja será que ellos llevarán cuchillos de goma y no pistolas de pintura a francisco esa idea le pareció muy interesante se imaginó corriendo entre la gente riéndose de sus gritos aterrorizados y se alegró de que los noctámbulos dejaran de estar presentes se lo comentó a la chica no obstante su respuesta lo confundió ¿cuáles noctámbulos? esos que andan mirando el cielo como si estuvieran hipnotizados a cada rato se atraviesan en mis fotos ha de ser algún grupo disfrazado nosotros solo contratamos a los actores del escenario los zombies de ayer y los desvividores de mañana puesto que la muchacha contradecía lo que su cámara había captado rebobinó la memoria para mostrarle en efecto en las capturas se veía un buen número de personas desaliñadas mirando hacia las estrellas y casi siempre acompañadas por el monje al verlo la chica se quedó anonadada te juro que no son del equipo a lo mejor si atrajimos fantasmas insinuó y se brotó los brazos con escalofrío quizás sean parte del público voy a preguntar para darle cierre a la tétrica charla dijo que debía ir a buscar una herramienta y se fue dando saltitos hasta perderse entre los árboles Paco no la esperó se sentía raro miró con más detenimiento las fotografías y detectó anomalías que antes no percibió la gente que miraba al cielo se veía borrosa aunque el resto de la imagen poseyera una inmensa nitidez además por extraño que pareciera en ninguna ocasión captó el rostro de aquellos personajes tan raros salían girados y solo se les veía una fracción de la cara algo que era insuficiente para identificarlos en cuanto comprendió que se enfrentaba a una situación escalofriante y desconocida dibujó una sonrisa que rayaba en la locura se alegró por fin viviría eso que anhelaba tanto ya no sería un oficinista aburrido ahora su existencia era la más importante de todas solo él y su cámara eran capaces de ver un mundo siniestro habitado por seres desconocidos y anormales sus venas dejaron de bombear sangre se inundaron de una vanidad y poder enfermizos lo que la gente hiciera ya no le importó se puso el lente de la cámara frente a los ojos y comenzó a analizar su entorno a través del cristal fue capaz de descubrir que no solo había gente de ambulando sino también criaturas que se ocultaban a veces los asistentes del campamento las pisaban y creían que se trataba de ramas notó también que por el piso se arrastraban unos gusanos repugnantes cuyos cuerpos secretaban una baba verdosa misma que ya cubría los zapatos de la gente sin embargo nadie era capaz de notarlo aunado a lo anterior en donde estaba el escenario principal parecía flotar una bruma negra como si ese fuese el punto de mayor concentración energética ahí permanecía el monje al verlo Paco no huyó se le quedó mirando como si quisiera grabarse la imagen en sus retinas aquel lente no era muy grande poseía una estatura promedio quizá unos 70 tenía un poco de sobrepeso así que la túnica café se le abultaba en el estómago llevaba la capucha puesta y su cara quedaba oculta pero la tela se veía ennegrecida al fotógrafo le pareció que eran rastros de sangre en la ocasión pasada francisco dio media vuelta para alejarse de aquella extraña persona pero ahora tenía curiosidad así que dio pasos vacilantes para acercarse al escenario principal del evento y por consiguiente al monje conforme avanzaba los noctámbulos se alejaban como si le estuvieran dando el paso se apartaban con una prudencia extraña parecían buscar de manera automática una distancia en la cual nadie pudiera verlos de manera detallada pero llegó un momento en el que uno de ellos particularmente robusto se interpuso en su camino deseo entender qué pasaba le aseguró el fotógrafo aunque eso no generó respuesta alguna bajó la cámara y únicamente observó una neblina oscura los espectros no se veían por ningún lado Paco sintió que sus ojos se nublaban como si le hubiera entrado arena bajo los párpados se los frotó hasta que se le inundaron de lágrimas y una cristalina gota cayó sobre su cámara de inmediato se llevó el aparato a la cara a través del lente pudo ver lo que sus pupilas no eran capaces de divisar el enorme hombre caminó hasta posarse enfrente de él y estaba constituido por una inmensa cantidad de gosanos los cuales se retorcían se comían entre sí y liberaban huevecillos que se abrían de inmediato el ciclo se volvía interminable y el lente se tornaba inmortal francisco retrocedió y trató de rodear al escabroso sujeto sin embargo él dio un paso hacia el mismo lado y lo volvió a bloquear sin duda ese espectro era un guardián del monje y no estaba dispuesto a dejar que nadie lo importunara el administrador se giró como si hubiera optado por desistir caminó cinco pasos y luego se volteó para emprender una carrera creyó que si avanzaba en diagonal el tipo de los gusanos no podría atraparlo pero en un abrir y cerrar de ojos se trasladó hacia el punto por donde pasaría y sus larvas lo cubrieron por completo la cámara cayó al suelo sin embargo Francisco era capaz de sentir un millar de diminutas patas caminando por su cuerpo se sacudió como un loco hasta que dejó de percibirlas y entonces si se levantó y usó el cristal para mirar a sus pies había una pulpa repulsiva era el resultado de los insectos que acababa de matar tenía las manos cubiertas de un líquido morado y pegajoso mismo que se distribuía sobre su ropa y marcaba el lugar en donde aplastó a alguno de los bichos miró a su alrededor ya no vio al sujeto robusto ni al monje tampoco a los que deambulaban mirando el firmamento pero desde ese instante no se quitó la cámara de la cara los aficionados al terror que pagaron por un boleto para el campamento lo veían como si estuviera loco no obstante poco le importaba les dedicaba risas burlonas porque ninguno fue elegido para admirar la dimensión que él si podía ver tocar y aunque pareciera imposible también lograba disfrutarla se regocijó ante ese horror y se volcó a mirar hacia el plano maldito que el universo le abrió sin pedirle nada a cambio la primera vez que recorrió el campamento lo hizo con la inocencia de un niño que acude al sitio que más codicia ahora caminó por el terreno con paso firme lleno de un júbilo insano tenía la frente cubierta de sudor y ansiaba ver hasta el último rincón para grabar en su memoria el horror de ese otro mundo contaba los repugnantes ojos de algunos monstruos y suspiraba ante las bestias que lo miraban desde las sombras se preguntó por qué no lo atacaban o perseguían pero no tuvo una respuesta y eso lo hizo reír la risa se le fue convirtiendo en carcajadas y dicha actitud frenética lo impulsó a correr como un desquiciado siempre con la cámara frente a la cara para poder vislumbrar los secretos de la maligna dimensión entre zancada y zancada llegó el momento en el que tropezó y se fue directo al suelo su cabeza rebotó sobre una tupida capa de pasto pero eso no evitó que perdiera la conciencia entre el golpe y su obsesivo deseo de explorar se sumergió en un sueño profundo del cual no salió sino hasta el día siguiente Paco abrió los ojos en la carpa de los fotógrafos tenía una venda en la cabeza y una jaqueca terrible Patricia estaba a su lado muy preocupada le pidió que le explicara qué pasó y él confiando en su buena fortuna le contó todo le dijo que a través de su cámara podía ver un plano maldito un infierno de verdad en el que habitaban seres inmundos ella no le creyó trajo una hoja para pagarle una suma inferior a la prevista y despedirlo del evento inmediatamente al escuchar aquello Francisco entró en pánico era imposible si lo echaban sería vetado de su aventura así que fingió haber recobrado la cordura y se disculpó usando un tono de voz suave sumiso aseguró que se encontraba un poco confundido por el golpe y que ansiaba culminar de manera adecuada su participación en el campamento aterrador Patty a pesar de tener dudas aceptó el equipo de marketing necesitaba material y tras revisar la cámara por si captó la causa de su accidente confirmó que el hombre era el mejor del equipo se hizo de la vista gorda le entregó unos analgésicos y lo dejó descansar el día transcurrió muy lento Paco veía el reloj a cada instante y se desesperaba porque las manecillas se burlaban de su ansiedad quería que llegara la noche para ver más del otro mundo casi no pudo comer solo pensaba en el monje y en las criaturas tan obsesionado estaba que de repente le llegó a la mente un pensamiento en su pesadilla no había un religioso parecido al del campamento concluyó que sí y se preguntó qué es lo que estaba pasando buscó en su mente toda referencia fantasmal que tuviera y diseñó una historia retorcida en la que el espíritu del monje lo eligió para revelarle por qué seguía penando esa tarde muchos lo vieron sonreír como un perfecto loco los otros fotógrafos se alejaron de él claro está que no le interesaba en lo más mínimo dormitó unos minutos se bañó y mordisqueó unos sándwiches entregó su cuota de fotos en ellas iban diversas tomas con los noctámbulos y el monje los vio y sintió un escalofrío de alegría más no dijo nada al respecto si lo hacía pati podría despedirlo sin mediar palabras ya sólo quedaba una noche del evento y francisco creyó que se encontraba en el clímax de su aventura al caer la noche le serían revelados todos los misterios a lo mejor hasta sería famoso podría escribir el relato las historias de terror venderlas en un libro o hacer una película la gente sabría cómo se llamaba y no lo ignorarían jamás se relamía los labios al tiempo que su cabeza contemplaba innumerables posibilidades donde lo abrazaba el éxito mientras pensaba de ese modo la tarde fue transcurriendo y el sol comenzó a descender por el horizonte a las 7 de la noche se encendieron las luces de los puestos donde la gente jugaría para conseguir premios especiales y un tropel corrió para intentar romper sus récords antes de despedirse y volver a la vida cotidiana cerca de las 8 de la noche el telón del escenario principal se levantó y mostró una batería lista para que salieran a actuar las bandas de rock amenizarían la velada los asistentes se esmeraron mucho para despedir el evento por lo alto Paco vio a novias sangrientas fantasmas momias brujas demonios y muertos vivientes que saltaban y se divertían pero todos ignoraban a la gente de piel grisácea que deambulaba a su alrededor y también al monje que yacía parado en medio de la multitud mirando hacia atrás hacia el fotógrafo sin comer casi sin dormir y con un dolor pulsante en la cabeza francisco experimentaba una percepción alterada de su entorno sus oídos percibieron voces que murmuraban y una de ellas le dijo ven una felicidad inmensa se gestó en el corazón del hombre apretó la cámara contra su ojo y sin querer tomó una fotografía en la cual se veía con claridad al religioso le restó importancia y avanzó sabiendo que pronto las respuestas del enigma serían reveladas el siniestro fraile le ayudó a acortar la distancia enseguida levantó las manos y se retiró la capucha lo único que sostenía la tela era una bola de huesos rotos y cerebro revuelto el único ojo que le quedaba estaba colgando a mitad de lo que un día fue su mejilla su pupila se movía rabiosa carecía de boca pero opaco distinguió los restos de su mandíbula y un trozo de lengua apenas el hombre fue consciente de cuán espantosa era la imagen que vislumbraba a través del lente fotográfico su valentía desapareció retrocedió de manera vacilante sus piernas le pedían que se alejara pero una fuerza sobrenatural lo detuvo el monje se aproximó hasta que lo tuvo justo delante en tanto la gente saltaba y gritaba para ovacionar a un grupo de rockeros que martirizaban sus instrumentos con una canción sobre brujería Francisco aspiró el aroma de la carne putrefacta el lente con aspecto de religioso no tenía una boca con la cual comunicarse pero no por ello carecía de métodos para expresar lo que necesitaba decir levantó los brazos hasta posar sus frías manos en el cuello de Paco con la cámara aún frente a la cara el fotógrafo accionó el botón de captura y se sumió en una incómoda sensación de asfixia creyó que iba a morir pues sus extremidades no respondían por más que intentaba echarse a correr para su fortuna en lugar de desaparecer con una muerte instantánea se vio transportado a un paraje descolorido lejano como si se tratara de una visión perteneciente a siglos anteriores una adolescente lloraba y se restregaba la ropa declaraba una y otra vez que había sido el fraile un religioso de mediana edad yacía tirado entre la hierba y aseguraba que eso era mentira sin embargo una multitud de gente enfurecida lo señalaba como el abusador la chica seguía acusándolo y sus lágrimas estimulaban la furia de los demás así pues un hombre robusto comenzó a patear al monje con una hazaña inmensa y le gritó que la vida de su hija estaba arruinada pronto se acercaron otros para continuar la paliza le arrojaron piedras y lo patearon el siervo de dios lleno de polvo y sangrando por la nariz gritó enfurecido y afirmó que él no cometió ninguna falta a su señor intentó mostrarles a los aldeanos que estaban cometiendo una equivocación sus palabras hicieron dudar a los presentes pero la jovencita chilló para reafirmar su acusación en el acto su padre se dio la vuelta encontró un pedrusco de buen tamaño y lo levantó con dificultad su cara se enrojeció por el esfuerzo en cuanto el monje comprendió lo que ese hombre pretendía hacer el miedo abandonó su cuerpo y una ira inmensa lo envolvió miró con lentitud a cada persona que lo rodeaba a todos los que se atrevieron a golpearlo a la chica mentirosa y a su padre después levantó la vista hacia el cielo y anunció estos hombres y mujeres saben lo que hacen padre mío sus almas están podridas no les permitas entrar a tu paraíso el padre de la joven se detuvo a un lado del monje y la sombra generada por la roca cubrió el sol sobre su cabeza vas a pagar por lo que hiciste maldito vociferó el progenitor cegado por el coraje yo no hice nada contestó el herido no se podía levantar sentía mucho dolor en las costillas recapacita hombre vas a condenar tu alma por culpa de una hija malcriada la he visto con un campesino detrás de la iglesia cállate eres un cerdo no mereces vivir dándose cuenta de que ya no estaba tratando con un ser humano sino con un animal colérico el fraile suspiró y aceptó su destino aunque antes se aseguró de que su recuerdo los acompañara por el resto de sus vidas hazlo entonces pero con mi muerte tu vida se convertirá en una miseria volvió a mirar a la gente ustedes son como borregos perdidos en un rebaño enfermo el inmenso pecado de este hombre lo pagarán como si fuera el suyo van a buscar a dios en el cielo y jamás podrán hallarlo me negaré a entrar al paraíso tan solo para presenciar su castigo yo voy a ser el que se ría después serán maldecidos un sonido espantoso se escuchó en el paraje la piedra cayó sobre el cráneo del monje y la aplastó como si se tratara de una fruta madura uno de sus ojos se perdió entre el amasijo de restos el otro fue expulsado por el impacto se quedó mirando a la muchacha quien tras entender el efecto de su mentira corrió a los brazos de su amante y él la rechazó esa misma tarde su cuerpo fue encontrado en el río se quitó la existencia porque su alma no soportó el remordimiento causado por sus engaños tras la pérdida su padre enfermó y terminó postrado en una cama sitio en el que se llenó de heridas causadas por la falta de movimiento por más que lo limpiaban su cuerpo no sanaba llegaron incluso a extraerle larvas de entre la carne abierta el resto de personas de una u otra forma padecieron sufrimientos espantosos perdieron sus patrimonios sus seres queridos se enfermaron o murieron de maneras terribles hubo quien enloqueció o atentó contra su propia vida unos lo lograron otros quedaron torcidos paralizados o amputados mientras que los ciudadanos que presentaron la muerte del religioso y no hicieron nada para impedirlo sufrían y perecían en otro sitio nacían como seres descarnados con la piel grisácea y vagaban en el paraje donde aconteció la tragedia ellos habitaban en una especie de limbo oscuro y frío paralelo a la realidad ahí sin importar la hora miraban al cielo y en sus mentes flotaba un solo pensamiento ayúdame señor por desgracia dios los ignoraba solo contaban con un guardián un monje cuya cabeza estaba destrozada y la cubría con la capucha de su túnica ese era su infierno su condena de donde sus almas no tenían permiso de salir jamás el perdón les fue negado de la misma forma en que se rehusaron a escuchar a un inocente Paco tomó una bocanada de aire sus oídos fueron taladrados con la estridente música que emitían las bocinas del escenario no supo cuándo bajó la cámara pero se dio cuenta de que a su alrededor solo había gente disfrazada los asistentes estaban disfrutando del evento a pesar de tener el corazón agitado fue consciente del prodigio acababa de entender por qué el monje y los otros estaban forzados a vagar en ese lugar las manos le temblaron a causa de una emoción desconocida mitad de euforia y mitad de orgullo en su cabeza bullían miles de pensamientos él le revelaría al mundo lo que ocurrió ahí limpiando la reputación del fraile haría colectas para levantar una estatua en su honor e investigaría a fin de que todos supieran su verdadera historia de terror al percatarse de que llevaba un rato cabilando levantó la cámara y se puso el lente frente al ojo derecho el monje con su nauseabunda cabeza seguía parado frente a él lo estaba esperando les diré a todos susurró francisco sabrán que te desvivieron sin razón el religioso inclinó el cuerpo como si aquello no fuera relevante en lo más mínimo levantó un brazo y Paco se giró para seguir la dirección de entre los árboles salió una incontable cantidad de espíritus que de repente bajaron la mirada y la fijaron en el fotógrafo luego marcharon en turba hacia él el hombre sintió un escalofrío y echó a correr hacia donde se realizaría el último juego del campamento de manera simultánea la banda de rock emitió los últimos acordes y Patty tomó el micrófono para darle banderazo a la cacería el primero que consiga cinco llaves será el ganador del primer campamento aterrador los desvividores y sus cuchillos de plástico cruzaron el telón y saltaron desde el escenario para aniquilar a todo el que se les pusiera enfrente mancharon de rojo a decenas de personas y cuando ya no tuvieron espectadores cerca a quienes descalificar corrieron hacia la zona boscosa para terminar su trabajo e impedir que alguien se hiciera con el trofeo del vencedor la muchedumbre huía de los hombres disfrazados gritaba y sonreía pasaban al lado de Francisco un fotógrafo que mantenía la cámara frente a su cara y volteaba a cada instante el hombre que pasaba los días recluido en una oficina mostraba una mueca de espanto que se agudizaba cada vez que miraba a sus espaldas y constataba que los noctámbulos ya no se movían con lentitud sino que avanzaban a paso frenético e iban por él ¿por qué? cuestionó en su mente yo solo quería vivir algo emocionante disfrutar no he dañado a nadie no obtuvo respuesta sus perseguidores no se cansaban pero a él las piernas le picaban y percibía el amenazante pinchazo de un calambre podría aguantar unos 5 minutos corriendo más tiempo le sería imposible sin embargo se le ocurrió una idea ¿no se supone que los fantasmas permanecen atados a un área específica? si salía del campamento estaría a salvo cambió su rumbo inesperadamente y le rogó a sus pies que no le fallaran en tanto corría visualizó a su esposa una mujer muy tierna siempre ocupada pero que cocinaba platillos deliciosos para cenar a veces le reclamaba por no recoger la ropa sucia y después él encontraba sus trajes limpios planchados y listos para usarlos en el trabajo su nombre era Julia y la amaba desde que era un jovencito por eso nunca se fijó en otra mujer también se acordó de sus hijos Natalia y Javier ambos estaban cursando la secundaria primero y tercer grado eran chicos educados estudiosos e inteligentes acosados por el miedo que genera la transición entre la niñez y la adolescencia jamás le daban problemas nunca lo llamaban con el propósito de atender una falta o grosería en el colegio por último pensó en su trabajo ese que le parecía aburrido aunque también le aportaba una suma de dinero ideal para cubrir sus necesidades familiares su jefe era un hombre amable le pagaba con puntualidad cuál era el problema con su vida estaba obsesionado con algo que creía necesitar y descubrió la falsedad de ese anhelo demasiado tarde a Francisco le costó mucho alcanzar la entrada del campamento no obstante en cuanto la vio se sintió aliviado lamentablemente chocó con alguien que salió de la nada y cayó al suelo las manos se le escocieron debido a la gravilla que se incrustó y las rodillas se le pusieron calientes por la sangre que emanó de los raspones al levantar la vista vio al monje ya no necesitaba la cámara la protuberancia que representaba a su boca estaba levantada como si sonriera los espectros lo alcanzaron en menos de 30 segundos unos le sujetaron las piernas otros los brazos y el resto se aferró donde pudo lo único que podía sentir el hombre era dolor soltó la cámara que aún sujetaba y esta se apagó al tocar el piso sus circuitos colapsaron y aniquilaron la posibilidad de saber si la maldición estaba en su lente o la generó el deseo de su usuario yo y yo Paco con todas sus fuerzas yo no hice nada yo tampoco le respondió el monje con una voz distorsionada y añadió unas estridentes carcajadas en la mente de Francisco surgió un entendimiento sombrío si aquel fraile fue bueno en el pasado ya no lo era se recriminó por ser tan tonto se arrepintió y se enojó consigo mismo una mano helada le rodeó el cuello y le cortó la respiración de forma lenta la muerte lo abrazó despacio y él se entregó ante la certeza de que no tenía escapatoria aún así una idea cruzó su cerebro y balbuceó una cruel petición solo querías venganza devolver un poco del martirio que pasaste estoy sufriendo yo también merezco vengarme que otros paguen por mi muerte y se arrastren con tal de que el sufrimiento se termine desde el fondo de mi corazón deseo que cualquiera que escuche mi nombre tarde o temprano me venga a acompañar que cuando alguien lo oiga su alma quede maldita los juegos siguieron adelante se coronó al ganador del evento justo a las 3.33 de la mañana la hora de las brujas poco después encontraron el cuerpo de francisco y el cierre del campamento aterrador quedó ensombrecido por completo los médicos dictaminaron un ataque fulminante al corazón pero observaron extraños hematomas en el cuello del finado cuyo origen no pudieron determinar la cámara fue incautada por desgracia estaba descompuesta y en la memoria solo se encontraron fotografías del concierto en las que destacaba un sujeto disfrazado de monje y unos fanáticos que se vistieron de espectros fue una desgracia que alguien muriera en la primera edición de un evento tan exitoso así que no se volvió a realizar y lo único que quedó fueron algunas entrevistas para Patty la más importante se transmitió por todos lados antes de despedirse aseguró creímos que el deceso se derivó de una caída que tuvo nuestro colaborador pero los médicos lo descartaron no sabemos muy bien lo que ocurrió esa noche de horror pero en donde quiera que esté le deseamos un descanso tranquilo a nuestro colaborador Francisco Solís Martínez El nombre fue escuchado por millones el siguiente paso sería comprobar las cosas terribles que les pasarán a todos aquellos que escucharon su nombre de leyendas urbanas y mitos está lleno mi pueblo y poco creía en ellos hasta que me vi involucrado en uno que sería inolvidable para todos en especial para los que lo vivimos La falsa Annabelle Yo trabajaba en una panadería había estado intentando quedar en una universidad así que mientras esperaba respuesta debía hacer algo y mi padre me consiguió ese trabajo siempre he sido devoto a la iglesia cristiana aunque no me califico como buen cristiano del todo en fin acostumbraba a ir todos los domingos a la dominical con mi familia y pasar ese día con ellos en casa el personal de la panadería era igual de joven que yo así que fue fácil hacer amistad con ellos eran dos chicos y una chica todos de familias cristianas pero nunca los había visto en la iglesia después de cerrar cada día la panadería me invitaban a salir y esas cosas pero nunca aceptaba quedaba tan cansado que solo pensaba en llegar a mi hogar comer y dormir regresando un par de años atrás y después de la secundaria mi vida se había vuelto rutinaria y la excusa que siempre me decía era que solo iba a ser así hasta que lograse entrar a una universidad mi padre tenía contactos que pudieron haberme ayudado pero me negué a recibir ese apoyo quería lograrlo por mi cuenta una noche tuve una conversación con mi hermana mayor la cual se encontraba en el exterior es decir en otro estado ejerciendo de abogada me dijo que no podía seguir así con la misma rutina y que debía disfrutar cada etapa de mi vida de hecho fue una conversación larga pero todo se resume en eso al día siguiente fue viernes y si estaba esperando a que mis compañeros de trabajo me invitaran a salir o algo así tenía miedo de que se hubieran cansado de que yo lo rechazara tanto pero por fortuna no fue así en la hora del almuerzo nos reunimos todos y fue cuando Anthony comentó que un señor había abierto un pequeño museo en su casa y que lo que más llamaba la atención era que aseguraba tener en una vitrina a la muñeca Annabelle la misma que hicieron famosa los Warren siempre me he integrado en las conversaciones así que sin ningún problema expresé que eso era imposible la muñeca original debía estar en el museo de los Warren en Connecticut muy bien protegida y bendecida nunca llegaría a nuestro pueblo un muñeco con dicha maldad y menos tan famosa ellos asintieron era obvio que debía tratarse solo de publicidad falsa un engaño para hacer que todos fueran al museo a pagar la entrada en ese momento mis compañeros de trabajo propusieron que el siguiente domingo podíamos ir todos acepté pero dije que solo si era después de la hora de la misa lo comprendieron y aceptaron y así lo decidimos cuando el domingo llegó y la misa terminó les comenté a mis padres que iba a salir con unos amigos así que no volvería con ellos a casa y fue así como los cuatro íbamos camino a ese supuesto museo que tenía la muñeca Annabelle la casa era enorme y muy linda rodeada por una reja que no tenía ningún tipo de seguridad tocamos el timbre y un señor de barba blanca y piel arrugada nos abrió la puerta antes de que pudiéramos decir algo él nos preguntó si veníamos por lo del museo y asentimos sin decir una sola palabra segundos después entramos y nos dimos cuenta de que lo que exhibía estaba en el sótano así que lo seguimos y bajamos las escaleras que hasta ahí conducían había vitrinas y estantes que en nada se asemejaban al museo de los Warren más bien eran como artefactos de brujería y olía a humo en todo el lugar incluso el señor sabía que nada de ahí nos iba a impresionar así que nos llevó directamente donde estaba y me sorprendí mucho porque la vitrina el vidrio todo era idéntico al lugar donde reposaba la original una réplica exacta pero no podíamos decir lo mismo de la muñeca ya que no tenía ningún parecido con la original de hecho se parecía más a la de la película salvo que su cara no aterraba sino que parecía adorable una muñeca que cualquier niña querría tener en su casa su tamaño era como de medio metro y estaba muy limpia como recién salida del preguntó al señor si la muñeca tenía algún demonio dentro y él contestó que no sabía nos contó que tenía planeado abrir ese pequeño museo hace rato pero que no sabía cómo llamar la atención de las personas hasta que llegó alguien que le entregó esa muñeca en la misma vitrina que observábamos asegurando que era la anabel original le preguntamos si este señor le había estafa seguramente pero no fue así aquella persona misteriosa le regaló la muñeca y se marchó dice que nunca lo volvió a ver al escuchar eso nuestra siguiente pregunta era muy obvia le cuestionamos si había estado experimentando sucesos paranormales en su casa y dijo que no que todo estaba muy tranquilo y que eso era gracias al crucifijo plateado que tenía la vitrina de Annabel en la parte de arriba él lo señaló y fue cuando lo notamos la muñeca nos había llamado tanto la atención que no nos habíamos percatado de ese crucifijo el señor del museo nos dijo que siempre que eso estuviera ahí en la vitrina la muñeca no tendría poder para hacer nada ni ella ni ningún espectro que se quisiera manifestar a través de ella éramos los únicos ahí y eso parecía incómodo al punto de sentirnos observados por algo o alguien y sinceramente eso hacía difícil caminar cómodamente por el sótano al igual que la preocupación en el museo de los Warren aquel señor advirtió que no se tomaran fotos con la muñeca y menos a ella sola aseguró que eso no estaba bien y que no se hacía responsable por lo que pudiese pasar creí que nadie le haría caso pero aunque todos creían que se trataba de una Annabelle falsa la verdad es que nadie quería comprobarlo y se reservaron a tomar las fotos de la muñeca mis compañeros de trabajo y yo estábamos debatiendo entre tomar la fotografía o no pero al final decidimos no jugar con nuestra suerte aunque uno de mis compañeros nos quedó inconforme con la decisión más tarde le preguntamos al señor si vivía solo en la casa y dijo que si su esposa había muerto y sus hijos ya no vivían con él en parte el museo era una buena ayuda para él y la casa era muy linda más bonita que la de mis padres un par de minutos después decidimos irnos con la idea de que aunque no era la verdadera Annabelle era mejor no estar cerca de ella tal vez si tenía un ente maligno diferente a la muñeca original sentía mi compañera de trabajo decía que tal vez el demonio de la muñeca original se había escapado y ahora residía en aquella muñeca que acabábamos de ver pero no me lo tomé muy en serio aunque algo alertó mis sentidos los Warren ya no estaban para volverla a encerrar y no se ha visto a nadie tan bueno o famoso como ellos nos despedimos y cada uno se fue a casa o al menos eso imaginé nuestro jefe nos había dado libre el día siguiente y por Chad habíamos quedado que esa noche iríamos a casa de Christian a pasar el rato no tuve ningún problema lo que si tenía en mente era que quería cambiar la rutina que tenía cuando llegamos solo estaba Christian Cintia y Miguel no había llegado se tardaron más de una hora en hacerlo me quedé jugando videojuegos con Christian mientras llegaban y cuando lo hicieron no podía creer lo que tenían en sus manos no sé cómo lo habían logrado pero tenían en sus manos a la muñeca que habíamos visto en aquel museo el día anterior cada uno la llevaba de un brazo como si trajeran a una hija o un niño pequeño Christian no se sorprendió lo que me dio a entender que él ya sabía de todo esto y estaba de acuerdo en que sucediera de algún modo lograron convencerme de que la muñeca no tenía nada dentro y que solo era una estafa por parte de aquel cómo lograron sacar a la muñeca de ahí sin ser vistos lo planearon de tal modo que Cintia al ser muy atractiva sedujera al señor de la casa mientras Miguel bajaba al sótano y sacaba a la muñeca de la vitrina Cintia se reía diciendo que se llevó al señor al segundo piso de la casa y que simplemente salió corriendo cuando Miguel la llamó para decirle que ya estaba afuera de la casa con la muñeca fue demasiado peligroso eso sin mencionar que el señor pudo haber llamado a la policía Cristian defendiéndolos dijo que nadie sabía que Miguel estaba en esa casa y el señor no vio a Cintia bajar al sótano así que no había manera de que fuesen culpados por lo que claramente habían hecho nos sentamos en la sala no quería parecer un cobarde así que me quedé con ellos pero evidentemente les pregunté qué esperaban hacer con esa muñeca Cintia propuso que la quemáramos hablando mal de aquel señor diciendo que no debería ir por ahí engañando a las personas de esa manera los otros no estuvieron de acuerdo y entre ellos me incluyo no quería comprobar si era capaz de quemarse o no si el fuego no le hacía daño esa imagen me iba a acompañar el resto de mi vida así que decidí que lo mejor era mantenerme apartado de la muñeca Cintia la dejó sentada a un lado de los muebles y pasamos la noche bebiendo vino y jugando juegos de mesa con el que más interactuamos fue Monopoly mi favorito se nos hizo tan divertido que casi nos olvidamos de la muñeca a la hora de irnos Cintia quería tirarla en el jardín de la casa del señor pero Cristian insistió en que se la quedaran por un tiempo incluso bromeó diciendo que se la iba a regalar a su hermana pequeña pero le hicimos saber que esa era una muy mala idea le preguntamos para que la quería y solo se echó a reír despidiéndose de nosotros Miguel y Cintia me acompañaron hasta mi casa para luego volvernos a ver el día siguiente en la panadería al día siguiente Cristian se demoró en llegar hasta ya habíamos pensado que algo le había pasado pero solo fue uno de sus retrasos habituales y qué decir del jefe lo regañó diciéndole que si seguía así iba a despedirlo todos sabíamos que no lo haría Cristian era un excelente panadero y era difícil conseguir a alguien que hiciera un gran trabajo como él en la hora del almuerzo le preguntamos qué había hecho con la muñeca y entre risas nos dijo que había dormido con ella fue más tarde que nos dimos cuenta de que no mentía si había dormido al lado de esa muñeca de la manera más tranquila del mundo sin sentir miedo ni nada lo más raro era que el señor del museo no había puesto denuncias sobre el robo de la muñeca no sabíamos si él creía que simplemente había desaparecido y que no se trataba de algún robo como sea de un modo u otro no estábamos públicamente involucrados así que eso me dejaba tranquilo le advertimos muchas veces a cristian que se deshiciera de la muñeca ya que el momento gracioso y divertido ya había terminado incluso miguel y cintia le dijeron que no había ninguna razón para que la conservara y eso que ellos fueron los que la habían robado cristian dijo que se iba a deshacer de ella en la noche y que no nos preocupáramos volvimos al trabajo habitualmente y culminamos nuestra jornada comimos algo de pan y jugo antes de cerrar y después nos fuimos papá había salido temprano así que pasó por nosotros y acompañamos a los chicos a sus casas sabíamos que si el jefe nos daba un día libre era porque el siguiente iba a ser muy pesado así que quedé muy exhausto tanto que ni siquiera comí y me fui directo a dormir inmediatamente desperté casi a medianoche y fue porque mi celular no dejaba de sonar había muchas llamadas perdidas y una gran cantidad de mensajes eran los chicos mis compañeros de trabajo que poco a poco se hacían mis amigos llamé a cintia quien me contestó rápidamente y me dijo que ella y Miguel iban camino a la casa de cristian quien les había dejado varios mensajes diciéndoles que algo malo le estaba pasando y que necesitaba que fueran revisé mi bandeja y vi que también me había dejado los mismos mensajes a mí le insistí a Miguel y a cintia que no llegasen sin mí y que me esperaran en el parque que estaba a dos calles de la casa de cristian aceptaron y fui lo más rápido que pude tardé varios minutos y ahí estaban estresados esperando que a cristian no le hubiese pasado nada malo fuimos rápidamente hacia su casa pero nos detuvimos en medio de la calle metros antes de pisar su jardín y la razón fue porque en él estaba un señor de pie observando la ventana del cuarto de cristian miguel se acercó para hablarle y preguntarle qué hacía ahí pero él no nos respondió nos ignoró completamente la casa de cristian no tenía ninguna luz encendida se supone que si estaba esperándonos al menos debía estar iluminada la casa le pregunté a miguel con quien vivía cristian y fue cuando confesó que sus padres estaban lejos y que por ahora vivía solo ya que ellos se habían llevado a su hermana menor yo no estaba seguro de entrar a la casa lo más probable es que esa muñeca todavía estuviera ahí y cristian no había dicho nada sobre lo que le estaba pasando no quería de ninguna manera pero pensé que si nos había pedido ayuda era por algo y también pensé que en su lugar me hubiese gustado recibir ayuda así que ignoramos a ese señor desconocido de pie ahí en el jardín y tocamos la puerta de la casa pero nadie abrió cintia llamó varias veces al celular de cristian pero tampoco respondía miguel tuvo la idea de llamar a la policía y yo lo apoyé no sabíamos lo que estaba pasando cintia propuso que debíamos entrar a la casa y así lo hicimos la puerta estaba entrecerrada así que entramos y con las linternas de los celulares encendimos las luces de la sala y la cocina caminamos lentamente buscando a cristian en el primer piso pero sabíamos que lo más probable era que debía estar en su habitación arriba por lo que debíamos subir las escaleras así que tuvimos que ir de nuevo a la sala y subir y fue entonces cuando vimos afuera de la casa por las ventanas se podía apreciar la silueta de una persona miguel quiso indagar pero lo detuve y le dije que ese debía ser el señor que estaba afuera lo que si hicimos fue ponerle seguro a la puerta principal para evitar que ese hombre entrara subimos las escaleras y con cada paso que dábamos la madera rechinaba lo primero que hicimos fue encender las luces del corredor y tratar de abrir la habitación de cristian pero estaba cerrada con llave le dimos varios golpes a la puerta y le gritamos a nuestro compañero pero no respondía cintia siguió llamándolo y solo podíamos escuchar el celular sonar del otro lado de la puerta intuíamos que algo le pudo haber pasado así que decidimos buscar algo para golpear la manija de la puerta y forzarla para abrirla para eso debíamos abrir alguna de las otras habitaciones y ver que podíamos encontrar decidimos no separarnos e irnos todos juntos como precaución de todos modos la policía ya venía en camino el momento justo en el que miguel puso la mano en la manija de la otra habitación escuchamos algo de vidrio quebrarse al otro lado segundos después mirándonos a la cara escuchamos pasos que se acercaban a la puerta fue cuando dimos un paso atrás hasta que sentimos que fuese lo que estuviese ahí ya estaba muy cerca de la puerta observamos como la manija giraba hasta que finalmente la puerta se abrió delante de nosotros yacía una sábana blanca y al parecer una persona estaba debajo de ella la sábana cubría todo hasta el piso así que ni los pies le pudimos ver esa cosa no se acercó a nosotros solo se quedó de pie por un momento sin salir de la habitación hasta que finalmente la sábana se desplomó sobre el piso como si solo hubiese sido una corriente de viento y no una persona lo que estuviese ahí debajo y mucho menos lo que nosotros acabábamos de ver nadie quería entrar ni siquiera Miguel cuando él dio un paso al frente supuse que era para cerrar la puerta pero no hubo necesidad esta se cerró sola frente a nuestros ojos de una manera tan violenta que nos hizo retroceder y casi caer por las escaleras había algo ahí algo que quería hacernos daño y lo sabíamos de nuevo volvimos a golpear la puerta de la habitación de Christian pero no lo grabamos hacer que se estremeciera ni nada no podíamos astillar la madera por mucho que la golpeáramos fue entonces cuando escuchamos las sirenas de la policía frente a la casa ya habían llegado quisimos bajar las escaleras y recibir su ayuda para entrar a la habitación de Christian pero al mirar al fondo de las escaleras nos quedamos perplejos ahí tumbada en el piso del otro extremo en el primer piso estaba la muñeca la supuesta Annabelle que se supone debía estar en el cuarto de Christian no íbamos a acercarnos a esa muñeca por nada del mundo así que decidimos que lo mejor era esperar a que la policía entrara pero al no saber lo que pasaba se lo tomaron con calma primero tocaban a la puerta y luego las ventanas no sabían la gravedad de lo que pasaba de hecho ni siquiera nosotros lo sabíamos fue en ese momento que cintia les gritó que necesitábamos ayuda y por fortuna escucharon comenzaron a golpear la puerta principal pero no le hacían ningún daño en ese instante escuchamos la voz de Miguel alertándonos a que volteáramos hacia atrás al hacerlo observe que en todo el pasillo de nuestro lado estaba un tumulto de sábanas con la misma forma que la que habíamos visto como si personas estuviesen debajo de estas la cosa es que ahora si sabíamos que eran personas ya que les veíamos los pies descalzos y pálidos la muñeca que se suponía debía estar en el otro extremo de las escaleras ahora estaba recostada en la puerta principal de la casa la misma que los policías golpeaban sin parar que se abriera aquellas personas al lado de nosotros ni siquiera se movían solo estaban ahí estáticas como si de estatua se tratase en verdad no sabíamos qué hacer y nuevamente Miguel intentó forzar la manija de la puerta de la habitación de Cristian pero nuevamente no pudo abrirla de un momento a otro las sábanas sobre esas personas frente a nosotros se desplomaron en el piso como si nunca hubiese existido algo debajo de ellas y fue ahí cuando miramos a la puerta principal de la casa aquella muñeca ya no estaba por ninguna parte así que sin pensarlo dos veces bajamos corriendo y le quitamos el seguro a la puerta principal había muchas patrullas de policías ahí afuera y en sus miradas estaba la confusión de por que esa puerta no se rompía ni la cerradura cedía ante los fuertes golpes que le daban todos los vecinos ya estaban en las puertas de sus casas observando rápidamente nos acercamos a un oficial y le dijimos que nuestro amigo estaba en la primera habitación a la derecha subiendo las escaleras y que nada pudimos hacer para abrir la puerta varios uniformados entraron y fue entonces cuando cintia comenzó a convulsionar tuvieron que venir para médicos en lo que nosotros impedíamos que se ahogara con su propia lengua en menos tiempo del que pensábamos el lugar se llenó y nos convertimos en el centro de todo la ambulancia se llevó a cintia a urgencias y miguel y yo nos quedamos para ver qué había sucedido con cristian miguel llamó a la familia de cintia y les contó que ella iba camino al hospital debido a una fuerte convulsión que había tenido no dio muchas explicaciones al respecto pues era lo mejor después de un rato vimos las luces del cuarto de cristian encenderse y minutos después un uniformado dio la orden de que más paramédicos entrasen quisimos entrar con ellos pero no nos lo permitieron y al rato nuestro compañero salió en una camilla que lo tenía todo cubierto incluso su rostro fue entonces cuando supimos que había muerto le preguntamos a los oficiales y nos dijeron que se había quitado la existencia y que lo más probable era que fuese con alguna sustancia ya que no tenía moretones ni sangre hicieron una inspección mientras nos interrogaban nos vimos obligados a mostrar los mensajes que cristian nos había dejado como prueba de que estábamos ahí a petición de él minutos después un uniformado llegó a nosotros con la muñeca preguntándonos de dónde la había sacado cristian ya que el policía había ido al museo de aquel señor y la reconoció miguel y yo negamos saber algo sobre eso y de nuevo nos interrogaron sobre un posible robo salimos limpios por fortuna y el uniformado nos dijo que después de hacerle un análisis a la muñeca para ayudar con la investigación se la iban a devolver al señor del museo nos sorprendió que aquel señor desconocido todavía siguiese mirando hacia la ventana de cristian seguía ahí de pie en el jardín y nadie se le acercó a preguntarle nada era como si no pudieran verlo miguel y yo llegamos a esa conclusión fue mejor no decir nada ya que si mencionábamos que veíamos a alguien que ellos no íbamos a ser todavía más investigados cuando mi familia llegó lo primero que quise hacer fue ir al hospital y ver cómo estaba cintia miguel me acompañó duró varios días hospitalizada antes de que le dieran de alta por lo que no pudo asistir al funeral de cristian días después supimos de un incendio en la casa del señor del museo al parecer murió bajo las llamas y la casa se redujo a solo ruinas ninguna de las reliquias se salvaron y no se le hizo funeral ni nada ya que los vecinos decían que no lo conocían y que nunca habían visto a alguien llegar a esa casa antes de que saliera la noticia del museo y de la supuesta Annabelle que ahí exhibía jamás pudimos comprobar si el demonio era el mismo de la Annabelle original Miguel Cynthia y yo seguimos siendo amigos mi último amigo a menudo nos dice que si de verdad fue el demonio de la muñeca original ninguno hubiera podido salir de esa casa y habríamos partido de alguna u otra manera diría que tiene razón y que al parecer solo quería a Christian por alguna razón desconocida no se metió con los que se la robaron supongo que ambos tuvieron mucha suerte fue así como nos convertimos en protagonistas de lo que sería un nuevo mito o leyenda urbana en nuestro pueblo ojalá hubiera escogido el trabajo en la ferretería pero lo bueno es que hice dos grandes amigos aunque desafortunadamente ya perdimos a uno Chris Chris llegó de la escuela y al entrar corriendo a la casa fue a su habitación a dejar por fin la mochila escolar estaba contento y no era para menos era el último día de escuela y ese momento lo esperó con muchas ansias durante toda la semana y aunque extrañaría a sus amigos ya quería salir de vacaciones para ir de viaje con sus padres a otra ciudad y llegada por la tarde de su padre para recordárselo por el momento se lo haría saber a su madre Chris vivía en la ciudad de Colorado en Estados Unidos y a donde planeaban ir de vacaciones era a Kansas exactamente a Topeka condado de Shawnee les gustaba ir para allá cada vez que tenían oportunidad según tocaran las vacaciones o la oportunidad de viajar les gustaba ver sus campos dorados por el trigo en verano su clima era muy agradable y por aquel año de 1972 todo era más tranquilo la mayoría de la gente se conocía y era un gusto ver a los demás chicos amigos de sus primos así que esperaba el momento de empezar a hacer maletas para su viaje la familia a la que irían a visitar era del hermano de su papá y así que para él era muy cómodo pasar tiempo con ellos el tío philip siempre era muy bromista y ameno la tía margaret muy alegre y eso hacía que pasaran unas muy buenas temporadas por allá lo único que siempre lamentaba era lo corta que se le hacía su estancia en aquella casa querida por su familia aunque éstas no serían las mismas vacaciones a las que estaban acostumbrados pues algo que no esperaban estaba a punto de suceder todo daría un cambio ese otoño durante la comida platicó de esto mismo con su madre ella solo le sonreía y le decía que lo tenían que consultar con su papá en cuanto llegara y él les diría si podían ir esta vez o no también tenían que consultarle a sus tíos pero antes de que estarían contentos de recibirlos y más sus primos ella sonrió para sus adentros pero demostrando seriedad le dijo que más tarde verían que sucedía pues aunque estaban seguros y habían platicado con sus familiares querían preguntar de nuevo para estar completamente seguros de que no habría problema así que terminaron de comer y recogieron todo para que cada quien regresara a sus actividades como ya no había tarea por hacer Chris salió un rato en bicicleta pues planeaba dar unas cuantas vueltas por el vecindario para ver a sus amigos y aprovechar los días que estaría todavía en casa para estar con ellos ya que estaba seguro de que se irían con sus primos a Osegash en Tópeka Kansas una buena parte de la tarde la pasó con sus amigos pero antes de que atardeciera se despidió de ellos y regresó a casa quería estar antes de que llegara su padre para recordarle el viaje así que no podía perder tiempo de verdad estaba entusiasmado con este viaje y pedaleó con fuerza su bicicleta por aquellos años era más seguro pasar las calles con su vehículo de dos ruedas tenía que llegar pronto y así lo hizo estacionó su bicicleta detrás por el había ganado y esbozó una sonrisa mientras corría para abrir la puerta su hermana Emily estaba recostada en su sillón color verde leyendo la saludó pero ella estaba tan metida en su lectura que no le contestó Chris levantó los hombros en señal de indiferencia y al mismo tiempo bostezó caminando hacia su habitación esto no era raro para él su hermana estaba en su mundo como él decía así que era su costumbre acomodó todo lo que tenía sobre su cama guardó en el closet su mochila y se quedó recostado un buen rato en su cama cruzó los brazos por debajo de su cabeza mirando al techo y pensando en lo que harían en los próximos días de vez en cuando bajaba la mirada para ver sus posters que enmarcaban sus paredes le encantaban los cómics así que sus superhéroes estaban rodeándolo todos los días así estuvo un buen rato hasta que escuchó el sonido del motor por fin papá había llegado así que no esperó más y salió a darle alcance a la sala para darle la bienvenida y mientras dejaba su portafolio a un lado de la mesita del teléfono Chris lo abrazó por la cintura y le dijo que había salido de vacaciones ya y que no olvidara que irían a casa de sus primos su padre se agachó para quedar a su altura y le dijo que después de cenar le marcaría a su hermano para preguntarle si podían ir a visitarlos mientras lo tomaba de los hombros Chris abrazó de nuevo a su papá y le agradeció el gesto en ese momento iba saliendo su mamá de la cocina le dio un beso en la mejilla a su esposo mientras le decía que se lavara las manos para que se sentara a cenar e intercambiaron una mirada de complicidad al saber que no se les había olvidado el viaje y que estaba todo arreglado pero les hacía ilusión ver a Chris emocionado era un niño alegre y muy vivaz por sus 10 años y que decir de Emily ya se estaba convirtiendo en toda una adolescente que estaba por cumplir 15 años y sus intereses estaban cambiando era más reservada que Chris pero también una gran chica disciplinada y jovial así que estaban haciendo un buen trabajo con ellos entonces merecía la pena compensarlos con un viaje a donde tanto les gustaba mientras cenaban todos juntos platicaban de las vacaciones pasadas en verano ahora les tocaría un otoño magnífico y qué mejor que pasar un Halloween con sus queridos primos pensó Chris mientras se llevaba a la boca un bocado de su delicioso puré de papa que tanto le gustaba así terminaron de cenar y mientras la madre de Chris y Emily levantaban toda la mesa para limpiar y lavar y se dirigió a la mesita de teléfono para marcarle a su hermano y ponerse de acuerdo para el tan ansiado viaje Chris se sentó a un lado de su padre en su pequeño sillón estaba atento a lo que conversaba con su tío y dio un salto cuando su padre exclamó la hora en la que saldrían de casa y la hora en la que esperaban estar con levantaría temprano para llevar la camioneta al taller para que la revisaran antes de salir en la cocina la madre de Chris y su hermana estaban comentando lo feliz que estaba el pequeño por la mañana tal y como le había dicho el padre de Chris salió muy temprano al taller ya estaban preparando todo su equipaje y aunque solo serían unos días llevaban todo lo necesario y algunos regalos para la familia la madre de Chris preparaba unos bocadillos si necesitaban algo mal lo comprarían en el camino pensaba en tener listo todo para cuando llegara su esposo del taller y solo subir las maletas para salir lo más pronto posible de la casa pues querían llegar a tiempo para disfrutar más el día aproximadamente una hora más tarde llegó el padre de Chris diciéndoles todos tomaron sus maletas y las colocaron en el maletero Chris fue el que subió pronto a su asiento trasero seguido por Emily los adultos subieron después y su padre les dijo listos para salir mientras hacía sonar el motor de la camioneta Chris terminó de colocarse el cinturón de seguridad estaba muy entusiasmado y mientras iban avanzando por las calles miraba al cielo y pensaba en sus primos que ya lo estarían esperando para tener unas divertidas vacaciones así continuaron platicando escuchando música y de vez en cuando una llamada a la casa del tío Chris para decirle su ruta todo en orden llegarían en un par de horas o menos tal vez el tráfico era muy tranquilo así que no tardarían en llegar a su tan ansiado destino ya casi empezaban a ver el letrero de bienvenidos a la ciudad faltaba poco para estar en casa de sus primos ya era mediodía justo llegarían para comer como lo habían conversado antes continuaron unas calles más era una ciudad pequeña y como anteriormente dije todos se conocían los vecinos no podían olvidarse de Chris y de su familia por tantas veces que habían ido de visita por aquel lugar con la diferencia que esta vez era otoño siempre iban los veranos pero lamentablemente el padre de Chris no había podido por eso aprovecharían estas fechas sería divertido también así que estarían ahí para Halloween algo diferente sin duda pero lejos estaban de imaginar qué tan diferente sería su estadía esta vez Chris sacaba la cabeza de la ventanilla casi al llegar a la casa de sus tíos estaban justo llegando a su jardín y su padre sonó el claxon insistentemente con una sonrisa para que salieran a recibirlos y no tardó en hacer aparición la familia completa en el pórtico de la puerta parecía que todos querían salir a la vez les pareció tan cómico así que el tío de Philip y su tía Margaret se hicieron a un lado y le dieron el paso a los tres hijos que salieron corriendo en dirección a Chris mientras iban saliendo de la camioneta y una vez todos afuera se acercó el tío Philip para abrazar al padre de Chris y a su cuñada mientras lo mismo hacía la tía Margaret ya los chicos estaban platicando en el jardín así que aprovecharían a sacar las maletas para que todos entraran a la casa ya les tenían lista la comida sería una tarde genial en especial para Chris ya que sus primos le tenían una gran sorpresa después de pasar una tarde todos juntos los primos de Chris le pidieron salir un rato a dar una vuelta pues le querían mostrar lo que en algunas partes ya habían notado y era que ya estaban por empezar a decorar las casas con motivo del para este fin había algo más que le querían mostrar pero tendrían que pedirle a Emily que los acompañara y a su hermano Craig que estaba por cumplir 17 años los otros primos tenían 12 y 10 años respectivamente y no podrían por consecuencia salir solos hasta donde estaban las tiendas recorrieron el vecindario con el fin de ver las pocas decoraciones que aún habían lo que los primos de Chris le comentaron es que se avisó en todos los vecindarios cercanos que se celebraría un concurso de disfraces para Halloween después de que los niños pidieran dulces como cada año habría música algunos bocadillos y golosinas y claro premios a los ganadores del concurso y aunque ellos tal vez no participarían o no ganarían querían ir a divertirse y claro por los dulces por supuesto en compañía de Emily y Greg más tarde y durante la cena hicieron los chicos el comentario del concurso también aclararon que no era de tanta importancia para ellos pues sabían que tal vez no podrían conseguir unos buenos disfraces para ese fin pero su entusiasmo era ver todo lo que se haría y aprovechar que habría más gente en la plaza para pedir más tan pícaramente ya que en su mente se saboreaban cada caramelo que estaban a días de recibir los adultos por su parte les dijeron que investigaran bien dónde se haría el concurso y ellos los llevarían lo más cerca posible y si estaban de acuerdo en que los primos mayores estuvieran a cargo de ir con ellos directamente para mayor seguridad estaban conscientes de que se estaban acercando lo entendieron Emily y Greg estuvieron de acuerdo en llevarlos ese día ellos también después de todo disfrutarían de la velada así transcurrieron los días todo estaba muy bien en Osage estuvieron recorriendo las familias la ciudad y aprovecharon para ir justo donde sería el evento de Halloween los chicos estaban muy felices era en una plaza cercana a un lado de un pequeño bosque que había estaba flanqueado por casas y escuelas por lo mismo sería seguro en los postes y en las paredes ya estaban pegados los carteles del evento con el horario y el día en que se celebraría también decía cómo se haría el concurso y los premios los chicos empezaron a pensar cada uno en el disfraz que llevaría haciéndole bromas a Emily sobre que ella no se pondría ninguno y en efecto se rió y les dijo que era justo lo que haría pues si llegara a ponerse uno sería de blancanieves y ellos irían de enanos mientras Greg les decía que para él sería el disfraz de lobo feroz y ellos los tres cochinitos mientras sus padres reían de muy buena gana así los chicos iban planeando todo pero estaban a punto de al día siguiente irían a ver algunas tiendas de disfraces querían algo sencillo tal vez un pirata o un vampiro lo importante era ir por sus recipientes para dulces sabían que estaba cercano ya todo y querían estar listos para ese día mientras los chicos buscaban sus disfraces Emily y Greg platicaban de cómo sería ser niñeros por esa tarde y claro un poco de la noche los veían ir y venir buscando su máscara o sombrero medirse una y otra vez todo lo que podían muy divertidos y sus papás platicando y ayudándoles a elegir ellos como mayores ya habían pasado por todo eso y ahora preferían otras cosas pero solo con verlos no podían dejar de divertirse también aunque por momentos ponían cara de aburrición fingida ya de regreso en casa y con sus respectivos disfraces o complementos para el mismo les pidieron dejar todo en su habitación y lavarse las manos para comer para ese momento las casas ya estaban más decoradas tal vez en su totalidad por eso los chicos querían ir a dar un vistazo tendrían la oportunidad de hacerlo de noche esperaban a ver todas las casas iluminadas y los muñecos de movimiento en acción las calabazas en las escaleras de las casas las brujas riendo fuerte y haciendo movimientos esqueletos en jardines y calaveras será todo un espectáculo pensaban y no se permitirían perdérselo esta vez se llegó el día tan esperado salieron de su habitación un zombie un pirata y una especie de hombre lobo estaban totalmente alegres y pedían ir ya a las calles para empezar a pedir caramelos en las casas y a los establecimientos cercanos emily y greg resignados ya estaban en la puerta en espera de llevar a los tres chicos a su tan ansiado recorrido les recordaron llevar sus bolsas para los dulces y ellos les mostraron que por nada del mundo dejarían sus costales entonces con todo listo el tío philip les dijo que subieran para que los dejara lo más cerca posible a las casas del vecindario después lo llamarían para pasar llegaron al lugar bajaron todos y moviendo las manos se despidieron del tío para empezar a ver las decoraciones de cada casa y tocar para pedir sus golosinas a una distancia prudente los observaban emily y greg mientras ellos platicaban sobre las decoraciones recordando cuando ellos hacían lo mismo lo que cambió y lo que aún sigue igual lo que más les gustaba de esa época y cómo se divertían como ahora lo hacen sus hermanos entre casa y casa todos avanzaban muy contentos compartiendo las golosinas que les daban sorprendiéndose con las decoraciones y algunos sonidos que hacían las figuras así como algunos vecinos disfrazados que les abrían esperando la clásica frase dulce o truco para darles sus golosinas también será otro de los espectáculos que les encantó ver un desfile total por las calles de diferentes criaturas de terror caricaturas superhéroes y villanos y así empezaría el horror que estaban a punto de vivir avanzaba la tarde mientras hacían su recorrido y entre todo el alegre barullo chris notó la presencia de un extraño niño parado junto a un árbol que estaba afuera de una de las casas al principio pensó que era decoración llevaba un antiguo como de arlequín desgastado como si llevara muchos años de uso pensó con una capa amarrada al cuello de color amarillo verdoso y una capucha lo que más le llamó la atención era la máscara era blanca o alguna vez lo fue solo tenía los orificios para los ojos y una línea curva hacia abajo como una carita triste pero esta estaba igual desgastada y amarillenta por los años al menos eso le parecía ya que tenía cuarteaduras por todos lados y una bolsa muy grande para su estatura parecía un costal que arrastraba esto le hizo pensar en que el pobre niño no pudo tener un disfraz nuevo tal vez sus padres no pudieron comprarle uno pero era demasiado extraño estaba pensando todo esto cuando sus primos que al parecer no se habían percatado del extraño niño le hablaron para ir a ver las decoraciones de una casa donde les estaban dando unos pastelitos también se distrajo para ponerles atención y cuando volteó a ver al niño ya no estaba era natural entre tanto infante ya se había esfumado en fin tenía que seguir visitando casas antes de que empezara a oscurecer continuaron su trayecto y ahora lo pudo ver mientras pedía caramelos con sus primos el extraño niño estaba parado detrás de otros pequeños lo curioso de esto es que no le hacían caso no le daban la misma importancia y mientras ponía su bolsa para que le colocaran sus caramelos le dijo a sus primos que miraran a su izquierda para que ellos también vieran al arlequín así lo hicieron en efecto a ellos les pareció igual de extraño incluso uno dijo que parecía un duende viejo y rieron Emily y les pidieron seguir avanzando y dejar el lugar a otros niños en ese momento los tres primos le comentaron que estaban viendo al niño extraño pero al distraerse ya se había ido esto ocurrió un par de veces más lo vieron entre las personas que iban con sus hijos pero lo extraño era que solo Chris y sus pequeños primos lo veían Emily y Greg no podían tiempo después los apresuraron pues ya había llegado la noche claro que esto sería mejor porque podrían ver las decoraciones iluminadas mucho mejor todas las casas y la calle estaban decoradas ahora con la oscuridad de la noche podían verse mucho mejor era justo lo que todos esperaban y algo más casi al llegar al final de la calle había una casa donde podían pasar a ver las decoraciones que tenían dentro era una especie de casa del terror por decir algo Chris y todos los demás no podían dejar pasar esa oportunidad pues es lo que les habían comentado sus primos y por lo mismo tenían que formarse pues había mucha gente para entrar la fila ya era larga pero tenían las suficientes golosinas por ahora para hasta el momento tenían las suficientes golosinas por ahora para hacer una pausa y entrar a ver qué sorpresas les esperaban y así lo hicieron mientras estaban en la fila miró hacia atrás y ahí entre la multitud formado estaba el niño de la extraña máscara Chris se le quedó mirando fijamente y observó a su alrededor pues todas las veces que lo había visto a cierta distancia de ellos nunca miró que fuera acompañado por lo regular iban con sus padres hermanos o algún familiar nunca dejaban a los niños ir solos por eso lo extraño le llamaban sus primos y él no había escuchado lo sacaron de sus pensamientos cuando le pidieron avanzar en la fila lo hizo y de nuevo miró en dirección al niño pero este ya no estaba ahí pensó que al estar solo no podía quedarse formado y ya no puso más atención les comentó a sus primos lo que había visto y ellos le dijeron que ese extraño niño les daba miedo que se miraba raro por así decirlo emily y les pidieron olvidar eso y que disfrutaran de lo que estaban a punto de ver les comentaron que habían escuchado a otros niños que salieron de la casa que les habían dado otras golosinas y hasta un pequeño juguete se emocionaron tanto que ya querían entrar pues parecía que esa era la atracción más importante de la noche chris les dijo que fueran a ver cuánta gente faltaba para poder entrar emily le dijo a greg que fuera a la entrada a verificar mientras ella se quedaba con los chicos gritaron de la emoción rieron y se frotaron las manos en espera de lo que greg les dijera la fila siguió avanzando y veían pasar a los niños con los adultos muy contentos hablando de la experiencia que habían tenido dentro y eso los motivó mucho más ya estaban a un par de metros aproximadamente para entrar y su emoción crecía al ver todo lo que estaba afuera entonces se imaginaron sus bolsas de golosinas y se prepararon tanto emily y les dijeron que no salieran de la fila por fin estaban a punto de entrar les pidieron agarrarse de las manos pero los chicos contestaron que ya estaban grandes que no tocarían las decoraciones y se portarían bien emily y sonrieron y entendieron que ellos a esa edad se sentían igual no insistieron y los hicieron pasar primero dentro de la casa estaban las luces apagadas querían que la iluminación de las decoraciones y los sonidos que hacían fueran los protagonistas era una casa muy grande y tenían que hacer su recorrido por toda ella así al entrar las personas que estaban recibiendo a los visitantes les dieron una pequeña golosina de bienvenida también tenían mesas con refrigerios y por supuesto a la salida les darían los demás caramelos como marca la tradición con gusto observaban a un lado y a otro todo lo que ahí había se maravillaban con los sonidos y claro estos les sacaban uno que otro susto que era la idea de los dueños de la casa era una tradición que cada año hicieran eso pero para Chris y su hermana era la primera vez que veían se estaban divirtiendo mucho y Chris no era la excepción entre todas las decoraciones la iluminación los sonidos y las personas mirando todo Chris pudo ver de nuevo al extraño niño parado junto a una puerta y a su lado había una bruja que estaba moviendo su caldero y carcajeándose fuertemente todos reían y estaban contentos pero Chris se extrañó mucho de que el niño estuviera ahí dentro ya que cuando ellos se habían formado el niño estaba muy detrás de ellos entonces como había entrado antes se preguntó al regresar la mirada donde estaba el niño seguía ahí pero parecía que nadie más le ponía atención entonces pensó algo más que tal vez el niño vivía ahí y por eso pudo entrar antes en ese momento Emily lo tomó de la mano y le dio un pequeño jaloncito para que siguiera avanzando continuaron su marcha y en otra habitación de nuevo miró al niño pero esta vez todo cambió ya que el extraño niño de la máscara tenebrosa le hizo una seña para que fuera donde él estaba se percató de que tenía unos guantes que alguna vez fueron blancos y ahora estaban percudidos y amarillentos entonces de nuevo Chris pensó que su vestimenta era justo así por la decoración de esa casa mientras el niño seguía hablándole con la mano para que fuera a su encuentro Chris lo dudaba pero tenía que seguir avanzando junto con sus primos y su hermana así que continuaron un poco más hasta que en otro lugar de la casa de nuevo el niño le hizo la misma seña miró a Emily y a los demás chicos estaban muy divertidos mirando todo entonces regresó la mirada a donde estaba el chico pensó que esa era la oportunidad de hablar con el niño y conocerlo no se tardaría ya que había más gente en la casa y todavía iban a pasar a comer algo de lo que estaba en la mesa de postres y ahora había algo más el extraño niño sacó de su señas de que en su costal tenía más Chris para sus adentros tentado pensó que si iba con el niño le daría más dulces o alguna otra cosa pues era hijo de los dueños del lugar lo había visto en diferentes ocasiones por toda la casa así que esta vez se animó y siguió al niño a donde él caminaba ese pequeño extraño caminó hacia una puerta todo estaba a media luz entonces Chris hacía un esfuerzo por no tropezar con nada en lo que seguía a este niño pero cuál fue su sorpresa cuando entró a esa habitación se veía diferente no como lo que había visto en su recorrido incluso ya estaba en la parte de arriba y lo que pudo ver es que se veía muy larga la habitación con un fondo rojo neblinoso casi le costaba ver dónde estaba el niño así que decidió hablarle lo empezó a llamar a gritos preguntándole dónde estaba que no caminara tan rápido lo más extraño es que dejó de escuchar los sonidos de voces de fuera no escuchaba a su hermana ni a sus primos incluso se escuchaba el eco de su voz en esa habitación después para su sorpresa escuchó una voz infantil algo distorsionada que tal vez era por la máscara que como él había visto estaba cerrada y esta voz le dijo ven amiguito aquí tengo muchos dulces solo camina un poco más Chris le decía que no lo veía y por qué estaba tan rara su habitación que si él vivía ahí muchas preguntas que no eran contestadas o a medias avanzó un poco más y conforme caminaba iba sintiendo mucho calor que atribuía a las luces pero en toda la casa no había sentido lo mismo la voz seguía llamándolo y le decía que solo se acercara un poco más para enseñarle todo lo que tenía en su costal y que estaba seguro de que le gustaría mucho chris dudaba y avanzaba un paso a la vez diciéndole que tenía mucho calor y que sentía que se marearía si seguía así sentía que su disfraz de pirata se le pegaba y por su sombrero le escurrían unas gotas de sudor que se resbalaban hasta caerle en los ojos dio unos pasos más y le preguntó de nuevo que si era su casa y por qué estaba tan caliente a lo que el niño extraño le contestó que él no vivía siempre ahí que solo iba por temporadas y esta vez estaba de visita que iba a hacer algunos amigos cada temporada y esta vez quería que chris fuera su amigo y que si hacía mucho calor chris le dijo que se quitaría su disfraz y el niño le dijo que él haría lo mismo se quitaría su máscara para reconocerse eso le pareció bien a chris entonces se quitó su parche y su sombrero poniéndolo en la bolsa de golosinas y el niño se quitó la capucha para solo dejarse la máscara amarillenta y desgastada que tenía puesta chris le dijo que por qué no se la quitaba como él el niño le dijo que eso haría y para sorpresa de chris vio como el niño se quitaba la máscara agachándose y jalándosela hacia arriba al levantar la cara el niño tenía otra máscara más era como una especie de calavera horrible con dientes putrefactos purulenta y con trozos de carne pegados al hueso con mechones de cabellos enmarañados y sucios como si hubiera aparecido una momia putrefacta solo tenía un ojo que parecía que flotaba de su cuenca del otro lado salían unos gusanos babeantes resbalándose por su cara por así decirlo con espanto abrió su mandíbula y de ahí ya no salió más la voz infantil y hueca que escuchó chris ahora era una voz cavernosa de ultratumba que decía ahora ya me conoces quieres ser mi amigo en ese momento chris estaba impávido y le era imposible moverse estaba congelando viendo la imagen que ahora se presentaba ante él y con voz entrecortada le dijo que por qué usaba doble máscara y por qué usaba algo para cambiar su voz en ese momento el niño de la máscara horrenda le contestó que no era otra máscara que esa era su cara y su voz que quería que fueran amigos y de su boca empezó a salir una especie de baba verde oscura y pestilente mientras se escuchaban unas sonoras carcajadas que resonaban en toda la habitación o eso era lo que creía chris después este ser que ahora ya sabía que no era un niño se quitó los guantes y lo que tenía por manos eran solo unos huesos con garras en las cuales tenía unos cuantos pedazos de carne podrida y en ese momento chris no pudo más al ver que semejante aberración le estiraba esos huesos horrendos para tratar de tocarlo mientras le decía que entrara en su costal que aún había lugar para un niño más por ese día pues se acababa el tiempo y tenía que regresar antes del amanecer chris en ese momento dio un grito con todas sus fuerzas y se desvaneció en el piso abrió los ojos lentamente miró el techo oscuro y dio un grito sollozando en ese momento encendieron la luz de la habitación y entraron sus padres chris se incorporó de la cama mirando a todos como si estuviera soñando su madre se acercó a él calmándolo y dándole un beso en la mejilla diciéndole que todo estaba bien que había tenido un desmayo pero ya estaba en casa y que en cuanto estuviera más tranquilo platicarían de lo que había sucedido que todo estaba bien así que no tenía de qué preocuparse chris respiró profundamente mientras lo hacían recostarse emily se le acercó y le sacudió con cariño el cabello diciéndole que les había dado un buen susto pero que ya había pasado todo afortunadamente le dijo que descansara y más tarde le llevarían algo de cenar sus primos lo miraban desde el marco de la puerta con cara de preocupación chris aún estaba asustado y confundido con todo lo que había sucedido al día siguiente ya más repuesto y pensando que todo había sido una confusión o algo que él había imaginado les platicó a todos lo que había vivido con el niño o ser extraño de la noche anterior ya no sabía que era eso que lo había perturbado o que lo había llevado a tal situación cuando les terminó de narrar lo que sucedió coincidieron sus tíos y padres que todo había sido producto de su imaginación por todo lo que había visto en esa casa las luces y el ambiente se prestaron para jugarle una muy mala pasada y que eso había sido todo sus primos comentaron que en efecto ellos también habían visto al niño raro y que incluso le habían dicho a Chris que les causó escalofríos por lo raro que se veía pero era todo y que ellos ya no lo volvieron a ver dentro del la mente aunque no podían explicarlo porque lo que él les dijo no coincidía con lo que había en la recámara donde lo encontraron después de que gritó ya que esa habitación fue la única que no decoraron porque estaba cerrada desde hace años ya que ahí se guardaban cosas inservibles en qué momento Chris se paró de sus primos en el trayecto en que recorrían la casa no lo saben cierto que lo buscaron después de que no lo vieron con ellos y mientras lo hacían es cuando escucharon el grito y pensaron que se había extraviado por la falta de luz y se había metido en alguna otra parte y que al verse encerrado gritó para que lo auxiliaran pero que afortunadamente todo había sido un mal rato para todos solo había algo que no entendían cuando encontraron a Chris en el piso estaba sudando y tenía unos desgarros en su pantalón y botas del disfraz como si lo hubieran querido jalar de ahí pero igual pensaron que fue porque se atoró con algo y de esto Chris no se acordaba pues cuando llegaron a la casa lo cambiaron y recostaron todo por fortuna había pasado platicando con sus primos no todo fue malo al contrario se divirtieron y Chris pasó un rato muy agradable con Emily sería una experiencia por muchos motivos que no olvidaría todavía estarían unos días más en casa de sus tíos y quería que fueran días en que pudiera olvidar todo lo ocurrido así que les propusieron dar unos paseos en otros lugares para pasar el mal rato después de todo siempre habían estado muy contentos en sus vacaciones en casa de los tíos entonces Chris trató de olvidar todo eso y pensó que todos tenían razón su mente le había jugado una mala pasada tenían que pasar bien los últimos días que les quedaban en aquella ciudad ya que después regresaría a clases y continuarían con su cotidianidad entonces así se lo propuso todo iría mejor para ellos pasaron los días que faltaban en casa de sus tíos pero había llegado el momento de regresar así que esa noche sería la última en esa casa y después de cenar irían a preparar sus maletas para salir temprano por la mañana a pesar del incidente se la pasaron muy bien fueron días como siempre muy bonitos con la familia pero ya era tiempo de regresar a casa por la mañana después del desayuno y de guardar las maletas en la camioneta todavía quedaría un tiempo más para platicar y despedirse de sus queridos primos y de la ciudad que tanto querían pues siempre era un gusto ir aunque ahora Chris pensaba que sería mejor hacer sus visitas como siempre en los veranos prefería ir a las albercas a nadar un poco y refrescarse esas experiencias eran las mejores para él y así la recordaba listos ya con todo para su regreso los tíos philip y margaret salieron a despedir los consentimientos encontrados como siempre entre felices por la visita y tristes por la partida al igual que los primos que se abrazaron con la promesa de verse el próximo verano Emily contenta se despidió de todos y de Greg diciéndole que se la había pasado muy bien en su compañía cuidando a los enanos como cariñosamente les llamaba entonces cuando estaban todos instalados ya en sus asientos y a punto de irse uno de sus primos Steve les dijo que esperaran entró corriendo a su casa y regresó con la bolsa de dulces que le había guardado a Chris la recibió muy contento pues tendría golosinas para rato pues nunca imaginó que se la habían guardado ahora si se despidieron y salieron a tomar camino ya en casa Chris fue a su habitación dejó su maleta y su bolsa de dulces en el closet quería descansar un rato comerían y saldría más tarde a platicar con sus amigos del vecindario para contarles sus aventuras en casa de sus tíos y claro su experiencia con un Halloween diferente a los que ellos estaban acostumbrados pero omitiría la parte del cero niño de la máscara pues sabía que no le creerían y pensarían lo mismo que su familia más tarde cuando regresó a casa y al desempacar su ropa para ponerla en el cesto de lavado vio junto a su maleta la bolsa de dulces le daría un la bolsa para ver cuántos había juntado pero nunca imaginó la sorpresa que le esperaba entre todos los dulces se encontraba aquella paleta que el niño de la extraña máscara le mostró cuando lo hizo ir hacia él y que había sacado de su macabro costal ahora podía comprobar que no había sido un sueño pero solo Chris sabía la verdad la que nadie le creería amigos muchas gracias por haberme acompañado no olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones déjame tu pulgar arriba tu comentario y compárteme con tus amigos nos vemos en una siguiente emisión de oscuro secreto